Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Capítulo 81. Este es el poder que obtuve anoche, un poco más lento que Obito. Pareciendo ser consciente de la extrañeza de Ataque Kakashi, Uchiha Hingian respondió algo pretencioso. Este es Sumagekyo Sharingan, y el patrón es un patrón atómico con el que está muy familiarizado en su vida anterior. Mangekyo, una representación del alma. La técnica de pupila almacenada en Mangekyo será el deseo más fuerte del poseedor. Uchiha Hingian no es tan bueno como es. Le tomó toda la noche digerir las habilidades de su Mangekyo. Sanluo con el ojo izquierdo, Sanluo en todas las direcciones. Con la intención de absorber todo, cualquier ninjutsu después de esta técnica de la pupila del ojo izquierdo no tiene límite entre chakra. Similar a la versión debilitada de Blood Following Snare. Uchiha Hingian también pensó que esta era una habilidad de mal gusto al principio, y también se superpuso con el maestro de ninjutsu. Es el magma artificial y las ruedas calientes invencibles en las que pensó hace algún tiempo, lo que puede ser más fácil de implementar. Hasta que imaginó una posibilidad. En cuanto a la visión de Wood Stile, hasta el momento se mantiene en perforar y escapar. La compresión a alta temperatura cambia la forma y estructura molecular y mejora la estanqueidad entre las moléculas, mejorando así la dureza de Wood Stile y transformándolo en un escape de perforación. Esto requiere una serie de procesos de reacción. Desde la compresión a alta temperatura de Wood Stile hasta la formación del escape de perforación, es inevitable que no se necesite un proceso para lograrlo. Incluso después de que el sistema lo reconozca, este proceso se completará antes del lanzamiento de ninjutsu, pero el tiempo requerido para activar ninjutsu es inevitablemente largo. La cirugía de la pupila del ojo izquierdo Sanluo no puede acortar el proceso de la cirugía, ni puede acelerar el reflejo. Pero, la importancia de Sanluo no radica en esto. Hay algo en el mundo ninja, llamado eliminación de la sucesión de sangre. El escape de polvo, que es una mezcla de los tres tipos de chakras de la tierra, el fuego y el fuego, se puede obtener mediante la práctica sin necesidad de herencia de línea de sangre. El escape de polvo puede descomponer el objetivo en un estado atómico. Uchiha Hingian centró su atención en la palabra descomposición. Scorch Stile, los atributos duales del viento y el fuego. Pero si miras Wod Stile y el átomo de taladrar. La fusión de Dusdun y Scorch Stile cambia la dirección del agua evaporada y descompone los átomos objetivo, y pone tus ojos en el cuerpo humano. El cuerpo humano también es un organismo basado en carbono compuesto de estructura molecular de carbono. Scorch Stile puede evaporar el agua. El escape de polvo se puede descomponer en átomos. Puede el escape de carbono, que se convierte de Wod Stile combinando los dos, descomponer directamente el objetivo en moléculas de carbono. Simplemente golpee el objetivo, toque el objetivo, transforme instantáneamente las moléculas de carbono y descomponga directamente. Al igual que el arte de hadas del monte Mjoboku, chakra absorbe demasiado, se convertirá en una rana de piedra. Con la existencia del escape de carbono, ¿es posible que todas las criaturas basadas en carbono en el mundo ninja sean eliminadas con el toque de un dedo? Esta idea es demasiado aterradora, como una caja de Pandora, fuera de control en el corazón de Uchiha Hingian. Parece haber descubierto una forma de destruir el mundo ninja. Anoche, aplastó liquid nitrógen en su cabeza varias veces seguidas con Shadow Clone, confiando en la resistencia de Sage Body para calmarse a la fuerza. Luego trató de desviar su atención y sacar su mente de esta caja de Pandora. Solo. Todavía no podía evitar querer entender la técnica de la pupila de su ojo derecho. Cirugía de la pupila del ojo derecho, llamada random. Significa que no hay necesidad de considerar el significado de ninguna regla. La técnica de la pupila en el ojo derecho puede cambiar la forma de chakra de todos los ninjutsu. Ignora las reglas. Comparado con la habilidad de caja de Pandora del ojo izquierdo, este ojo derecho parece mucho más amigable. Eso es poder cambiar la forma de chakra a voluntad. Por ejemplo, si un ninja lanza váter style frente a él, puede usar su técnica de alumno para convertir este váter style en fire style, o directamente en hidrógen escape. El uso adecuado le permitirá obtener una mayor ventaja en las batallas de ninjutsu. Pero la clave, los ojos izquierdo y derecho de Mangekyo están emparejados. En otras palabras, cuando su Mangekyo brilla en el mundo, todas las teorías son reconocidas y aprobadas por el sistema. Si quiere, puede hacer que todos los ninjutsu del otro lado sean lo que quiera. Si él quiere, donde se encuentra el horizonte, todo es escape de carbono, todo es escape de hidrógeno. Su deseo se cumplirá. Paz mundial, abre los ojos. Sin embargo, Uchiha Hingian recibió esta respuesta, pero no podía estar feliz. Mangekyo es una representación de su alma. Pero nunca pensó que los pensamientos en su mente podrían destruir el mundo. Atribuyó esta situación a la dureza de la educación de Kyushu. Este mundo no puede soportar el tipo de esfuerzo por ser fuerte en su carrera. Entonces, tomó una decisión. Ve a Uchiha para echar un vistazo al obelisco y estudiar los pasos específicos del proyecto Tsukinome. Estudiemos cómo injertar el poder de la pupila con la luna formada por la devastación planetaria en el cielo después de convertirnos en Tentails Hinchuriki. Y luego, reemplaza a Infinite Tsukuyomi con su técnica de pupila Mangekyo. Palmeó el rostro perezoso de Ataque Kakashi en el hombro y Uchiha Hingian suspiró. El proceso de la teoría a la realidad es inseparable del apoyo de la práctica. Konoha, debe ser incapaz de quedarse más tiempo. Es posible que no pueda controlar este poder, en el futuro, Obito, es posible que tengas que cuidarlo. Estas tontas palabras hicieron que el rostro de Ataque Kakashi se volviera aún más aburrido. La cantidad de información es demasiado grande, pero su cerebro aún es muy sensible y no pudo reaccionar por un tiempo, en este momento. La mirada de Uchiha Hingian ha caído sobre Uzumaki Kusina. Gracias, señora, por hacerme un desayuno tan rico. Todavía son palabras confusas. Uzumaki Kusina, que se estaba divirtiendo, se sorprendió. La palabra madre mayor más un abundante desayuno, estos nombres y evaluaciones también la hicieron incapaz de reaccionar. Y fue este momento de estupefacción. Uchiha Obito, que esquivaba todo el tiempo, también aprovechó la oportunidad. Aún renunciando a la carga, un shuriken en su mano apuntó directamente a Uzumaki Kusina y lo tiró, pero la otra mano en el aire siguió de cerca detrás de la espada, cambió su dirección y fue directamente a Uzumaki Kusina. Es difícil protegerse. A diferencia de un idiota deportivo, es un Uchiha serio. ¿Ha practicado el lanzamiento de shuriken durante mucho tiempo? ¿Te? ¿Atrévese a atacar a mi madre? En este sentido, Uzumaki Kusina aparentemente reaccionó más rápido. La velocidad de la cadena de chakra de repente subió a un nivel. Después de abocetear a dos shurikens con un ángulo complicado, fue directo a Uchiha Obito. Voy. Uchiha Obito gritó directamente que no era bueno. ¿Es una buena pelea, por qué de repente se abre paso? La cadena llegó a su cintura en un instante. La tragedia de ayer se repetirá pronto. Uchiha Obito ha abrazado su cabeza en silencio. Tiene experiencia, sin embargo. La maldita cadena nunca lo atrapó. Uchiha Obito no pudo evitar mirar hacia arriba subrepticiamente. Vi que esa mujer apestosa tenía una expresión de incredulidad, y la cadena en su mano se había convertido en un chorro de agua. Kusina. Es hora de matar a este niño malvado. Sus ojos, algo anda mal. En el espacio sellado, Nine Tiles ya está de pie, agarrando sus garras en la puerta, rugiendo enojado. Uzumaki Kusina frunció el ceño de repente. Todavía no se ha dado cuenta de cómo su cadena de chakra se convirtió en agua. Sin embargo, este fenómeno más allá de la comprensión, en comparación con el comportamiento rebelde de Nine Tiles, fue directamente ignorado por ella. En su subconsciente. Jugar con tres pequeños fantasmas divertidos a la vez es definitivamente imposible de ser más importante que el motín de Nine Tiles en su cuerpo. Chakra mencionado. Uzumaki Kusina inmediatamente se preparó para suprimir severamente las nueve colas en el espacio del sello de las ocho señales. Sin embargo, en este momento, la voz extremadamente tranquila pero algo inmadura de Uchiha Hingian sonó de repente. En realidad sonaba en el espacio de Nine Tiles. El patrón de átomos de manjequio en sus ojos estaba girando, y Uchiha Hingian estaba parado directamente frente a Nine Tiles, con los ojos uno frente al otro. Tranquilizarse. Kurama. Este capítulo fue golpeado por una tarde. Realmente no sé cuán difíciles son algunas novelas. Se puede entender que Wood Stile proporciona un modelo, moléculas de carbono, Dust Escape proporciona una solución, descomposición, y Scorch Stile los pasos de implementación, asimilación, y separación. Tal tipo de descomposición de organismos a base de carbono, carbón escape. Si quieres con, por favor no uses malas palabras. Gracias por leer esta historia en Magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 82. Como erudito, investigador científico. Uchiha Hingian rara vez muestra este tipo de postura dominante. Ahora. El joven estaba separado del enorme cuerpo por una jaula. Un refresco, no más ruido. Chico. Nine Tiles se desplomó y ladró sus colmillos y rugió en voz baja, al igual que la apariencia actual del enemigo. Se siente familiar. En aquel entonces, un hombre llamado Uchiha Madara, con los mismos ojos malvados que este niño, lo manipuló como un títere. La vergüenza del año condujo al tiempo oscuro que ha estado encarcelado durante décadas. Ahora, los mismos ojos malvados aparecieron frente a él nuevamente, dándole a Nine Tiles una sensación completamente diferente. Última vez. Es sólo la mente la que lo manipula. La ira es inevitable, pero más vergüenza. No puede esperar para destrozar vivo a ese hombre. Pero esta vez, el niño frente a él, los ojos en los ojos del niño, es el sentimiento que realmente le trae señales de peligro. 15 Eso es del instinto de la bestia, que instintivamente permite que Nine Tiles entre en este tipo de estado enemigo. Esta escena es algo rara. La bestia feroz con un cuerpo enorme y dientes sonrientes, frente a un joven delgado, no se atrevió a moverse con arrogancia como si estuviera frente a un enemigo. El patrón en los ojos de Uchiha Hing Yan gira. Él tiene tal sentimiento. Si quiere, Nine Tiles frente a él puede sucumbir en un instante. No hay necesidad de usar esas ilusiones de manjequio que intimidan a la bestia de cola. Simplemente su ojo derecho, la técnica de pupila aleatoria fijada en el ojo derecho, se puede completar levantando sus ojos. Transformando la naturaleza de chakra, no es sólo una bestia de cola. La bestia de cola es sólo un grupo de chakra. Afortunadamente, Uchiha Hing Yan todavía es sensato. No te dejes deslumbrar por la arrogancia que viene con el linaje de Uchiha. Manjequio Sharingan es poderoso, pero lleva tiempo crecer y romper el poder de la pupila, y si se usa demasiado, puede causar ceguera. Guarda tus colmillos. Déjame ver de nuevo, lo desconectaré. Mirando fríamente al tipo grande frente a él. En el siguiente segundo, la figura de Uchiha Hing Yan desapareció en este espacio sellado. Es sólo que antes de irse, la técnica de la pupila en su ojo derecho todavía estaba dirigida a los colmillos de arena de Nine Tiles. En el espacio sellado, nueve colas, quien había confirmado que el chico finalmente se había ido, se sintió involuntariamente aliviado. Pero en un instante descubrió que algo andaba mal. La enorme pata tocó su cuenca de sangre, y cuando descubrió que los colmillos de los que estaba orgulloso habían desaparecido, Nine Tiles, finalmente no pudo evitar dejar escapar un rugido. Pequeño bastardo. Sin embargo, el rugido salvaje que acababa de llegar a la boca se detuvo de repente. Parecía recordar la mirada en los ojos del chico. El irritable nueve colas de repente se quedó en silencio. En este momento, también llegó el chakra de Uzumaki Kusina, quien fortaleció el sello. Sorprendentemente suave. Nine Tiles no resistió anormalmente, como si se resignara a su destino, dejar que la cadena lo ate. ¿Eh? Uzumaki Kusina estaba un poco desconcertado. En un abrir y cerrar de ojos, ¿por qué Nine Tiles es tan honesto? En retrospectiva, los ojos de Uzumaki Kusina estaban llenos de preguntas. ¿Ese dulce niño, qué le dijiste a Kulama? Pero, ¿dónde está Uchiha Hingian en el espacio abierto frente a él? Por el contrario, Ataque Kakashi se quedó allí con una mirada pensativa. MMM. Uzumaki Kusina fingió toser y miró a su estudiante temporal aparentemente al azar. ¿Sabes, a dónde fue? Al escuchar eso, Ataque Kakashi también giró la cabeza, mirando a su maestro inadecuado un poco sin habla. Tiene algo más, dice que se ha ido al clan Uchiha. Antes de que Chunin tomara el examen, acaba de regresar. Por un lado, le respondió a Uzumaki Kusina superficialmente. Ataque Kakashi ha estado pensando en las palabras de Uchiha Hingian. No puedo controlar este poder, ¿puedo pedirte que cuides bien de Obito en el futuro? Poder incontrolable, ocúpate de Uchiha Obito en su lugar. La segunda mitad de la oración es fácil de entender, pero la primera mitad de la oración, al ver la dirección en la que desapareció su compañero, Ataque Kakashi se perdió en sus pensamientos. El otro lado. Tierra del clan Uchiha, residencia del patriarca. Uchiha Fugaku pudo preparar el desayuno con buen ojo. Obviamente, no era la primera vez que hacía ese hábil movimiento. Como patriarca del clan Uchiha y jefe del departamento de seguridad de Konoha, rara vez está en casa en este momento. Pero hoy es diferente. Justo anoche, recibió la noticia de que iba a ser padre. De ahora en adelante no solo será el cabeza de familia, sino también el padre de un niño. Confía en que es un patriarca calificado, pero está un poco preocupado por convertirse en un padre calificado. Por lo tanto, es necesario pasar más tiempo con la esposa. Bum, bum, bum. Maestro patriarca. En este momento, sonó un golpe en la puerta, rompiendo el calor de una sola persona. Las cejas de Uchiha Fugaku fruncieron el ceño de repente, por temor a que pudiera hacer que la esposa durmiera, pero corrió hacia la puerta, con los ojos fríos. No dije que fuera más tarde hoy, ¿qué pasa con tanta prisa? Uchiha Fugaku dijo un poco disgustado. El Uchiha entró en pánico de repente, pero no tuvo más remedio que decir lo que quería. ¿Es el ordenado por el patriarca? Estoy aquí. Una voz un poco ingenua sonó, interrumpiendo la explicación del Uchiha, la figura era como un viento, una técnica body flicker no muy estándar, vino frente a Uchiha Fugaku. Es Uchiha Hingian. Lo siento, no quise interrumpir. Necesito echar un vistazo a la estela en el salón ancestral. Estoy aquí hoy. Ese capítulo consume demasiado poder de pupila y necesita recuperarse. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 83. Santuario de Nanga. Dos figuras, una grande y otra pequeña, caminaban de un lado a otro. Desde el momento en que se conocieron, Uchiha Hingian reveló el jade de Tres Goet. Hablando con el clan Uchiha, estos ojos siempre serán convincentes. Uchiha Fugaku, quien guiaba el camino, siempre fruncía el ceño. En este momento, ¿quiere saber más que por qué el joven conoce la estela? Chico, ¿qué experimentaste? Sabía lo duras que eran las condiciones de apertura de Sharingan. No hace mucho, se sorprendió al ver el ver Gouyu en los ojos de Uchiha Hingian, pero ahora, ¿hay un Gouyu más en los ojos de un adolescente? ¿Es la presión del examen de Chunin? Uchiha Fugaku no tiene forma de saberlo, pero después de todo, esto es algo bueno para el clan Uchiha. El jade de Tres Goet se puede encender a la edad de menos de seis años, lo que nunca antes había sucedido en la historia de Uchiha. Los días por venir aún son largos. Lo más importante ahora es traer de vuelta el sentido de pertenencia al clan de Uchiha Hingian, los dos finalmente se detuvieron al final del corredor. Llegar. Uchiha Fugaku hizo un sello con una mano mientras Sharingan se abría. Después de un rato, el suelo bajo sus pies vibró y se elevó una placa de piedra. Es una piedra con sentido de la edad. Es rectangular con las esquinas redondeadas. Desde la perspectiva de Sharingan en los ojos de Uchiha Hingian, hay algunos fragmentos borrosos en esta tableta de piedra. Ejecuta el poder de pupila de tu Sharingan. Uchiha Fugaku dijo suavemente. Este monumento de piedra fue dejado por los ancestros de su clan Uchiha. Desde solo Gou Jade hasta 3 Gou Jade, verás más y más cosas. Hasta Mangekyo. La estela le explicará la verdad de este mundo a Uchiha. Uchiha Fugaku no pudo evitar esperarlo con ansias. Empecé el Jade de 3 Gou a la edad de solo 6 años, y el futuro Mangekyo, no debe ser un problema. Y cuando este pequeño realmente vio el contenido de esta estela, en este momento. Uchiha Hingian cruzó a Uchiha Fugaku y se paró frente a la estela. El Jade de 3 Ganchos en sus ojos cambió en silencio, y el patrón atómico de Mangekyo floreció en silencio. De verdad. El contenido de la estela comenzó a cambiar. No hay muchas palabras. Desde Sagi of Six Pads hasta Ten Tiles, la estela explica, partes del contenido que han sido modificadas por Black Zetsu. Un dios, en busca de la estabilidad, divide el mundo en dos polos. ¿Se ha ido allí? Por un momento, Uchiha Hingian frunció el ceño gradualmente. Efectivamente, LV-4 Mangekyo, que acababa de abrirse, no podía ver claramente todo el contenido de la estela. Pero es casi lo mismo, probablemente sepa el resto, no es más que Project Tsukinome que Black Zetsu le dejó a Uchiha Madara. Pero la clave está ahí. El verdadero rostro de Mohaneye es dejar que el árbol sagrado florezca y recolecte todos los chakras en el mundo ninja. Pero Uchiha Hingian no los necesita. Lo que quiere es cómo conectar el poder de su pupila a la superilusión de la luna, Infinite Tsukuyomi. Parece que tenemos que estudiar la ilusión, Uchiha Hingian murmuró en su corazón. Los siguientes clips necesitan que evoluciones a la forma final de Sharingan para verlos. En este momento, Uchiha Fugaku detrás de él habló de repente. Tres Gouyu no es el final de Sharingan. Nuestro clan Uchiha es descendiente de un dios, y ese dios le dejó a Uchiha una forma de ganar fuerza. Mientras hablaba, Uchiha Fugaku también caminó hacia el lado de Uchiha Hingian. Después del examen de Chunin, quédate en Uchiha para practicar. El poder de Sharingan, solo Uchiha puede enseñarte cómo controlarlo. Esto ya es muy explícito. Uchiha Fugaku insinuó que había obtenido ese poder y, al mismo tiempo, ofreció una invitación a Uchiha Hingian. La cara de Uchiha Hingian de repente se volvió extraña. De repente pensó en una pregunta, Uchiha Fugaku si tiene manjequio. Se estima que el contenido de la estela se ha visto mucho. Incluso más tarde, el patriarca Uchiha también intentó lanzar un golpe y apoderarse del régimen de Konoha. Propósito, probablemente no esté muy lejos de las celdas de Asidama. Pero ¿cuál es exactamente la habilidad manjequio del patriarca? Esto siempre ha sido un misterio. Y en este momento, Uchiha Fugaku insinuó que ya había conseguido a manjequio, pero aún así usó el jade de tres ganchos para mostrar a los demás. Esto es algo poco sincero. Entonces, Uchiha Hingian disipó en silencio el pensamiento perdido de revelar a manjequio en su corazón y luego miró profundamente a Uchiha Fugaku. Veo. Una débil respuesta, Uchiha Hingian inmediatamente salió de la cabaña. De hecho, ha visto muchas evaluaciones de Uchiha Fugaku. Patriarca calificado, padre fracasado. Padre calificado, patriarca fracasado. Hay diferentes elogios y críticas, y las evaluaciones de Uchiha Fugaku son diferentes en diferentes momentos y desde diferentes perspectivas. Pero ahora, estas cosas no han sucedido todavía. Es imposible hablar sobre si el padre del patriarca está calificado o no. Sin embargo, ahora ha decidido dejar Konoha, y es mejor para él mantenerse alejado del clan Uchiha. Después de todo, también se le proporcionaron cinco años de gastos de subsistencia. Al ver la partida de Uchiha Hingian, las cejas de Uchiha Fugaku se fruncieron gradualmente. El dinero es bueno, Zhao. ¿Aún no tiene sentido de pertenencia al clan? También normales. Hay muchos huérfanos de posguerra del clan Uchiha. Aunque el clan distribuirá suficientes suministros para protegerlos, la infancia incompleta está destinada a ser una pena. Solo puedo arreglarlo lentamente. Sacudiendo la cabeza, Uchiha Fugaku también salió del santuario Nanga y fue directamente a su casa después de dejar caer el monumento de piedra bajo tierra nuevamente. Su desayuno está a medio hacer. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después de que los dos se fueran uno tras otro. El monumento de piedra transmitido por el clan Uchiha en el santuario de Nanga se ha levantado de nuevo. Una extraña figura cubierta de un tono negro se paró frente a la estela. No hay expresión en ese rostro, pero no es difícil ver en este cuerpo ligeramente tembloroso que una emoción excitada. Madre no será demasiado largo. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 84. No pasó mucho tiempo para dejar el clan Uchiha. Uchiha Hingian descubrió que lo estaban siguiendo. El curso del avance cambió repentinamente. Uchiha Hingian apuntó a un pequeño bosque en el borde de Konoha y avanzó rápido. Di la verdad. Después de que llegó Sagebody, sintió que su cuerpo era más explosivo. Pero la velocidad del progreso, bueno, alguna mejora, pero la coordinación del cuerpo no es suficiente, la velocidad general aún no ha aumentado. Afortunadamente, Uchiha Hingian disminuyó la velocidad y comenzó a recordar el movimiento hacia adelante de cierto cabello blanco. Levantar los pies, las nalgas, el esfuerzo de la pantorrilla. Uchiha Hingian siguió cambiando sus movimientos, probando varias posturas para correr, ignorando que había alguien detrás de él rastreando. Finalmente, cuando se apresuró a correr para llegar a la arboleda. El seguidor escondido en la oscuridad finalmente apareció. Levantar la mano es un par de shurikens. Uchiha Hingian instintivamente levantó la mano y, en el proceso de levantarla, ya había establecido un sello. En este caso, tiene un ninjutsu que puede activarse instantáneamente. Pero cuando chakra casi se precipita a sus labios, los movimientos de Uchiha Hingian se detuvieron abruptamente. El jade de Tresgoede en sus ojos estaba listo, sus pupilas se deslizaron frenéticamente y la trayectoria del shuriken de aire fue clara. Con una mano sobre la bolsa ninja en su cintura, Uchiha Hingian sacó un puñado de kunai. ¡Din din din! Aún manteniendo los pies en el suelo, Uchiha Hingian bloqueó directamente la pila de shurikens con Kugu. Bueno, no es tan difícil como imaginabas. Mirando la pila de shurikens cayendo al suelo, Uchiha Hingian asintió con satisfacción. En ese momento, el acosador corrió hacia él. La espada en su mano estaba a menos de un metro de distancia detrás de él. Estilo acuático barrera de agua. La mano que no tomó el kunai hizo algunas señas rápidas, y de repente apareció una pared de agua, bloqueando el frente de la espada. Al otro lado de la pared de agua, Uchiha Hingian también vio claramente la figura y apariencia del atacante. Con una máscara, no puede ver su rostro, pero su altura es de unos 15 o 16 años. La velocidad no es tan rápida como ataque Kakashi, pero definitivamente está muy por delante de Uchiha Obito. Shuriken también es justo. Según los cálculos preliminares, debería ser un joven ninja en la parte superior de Chunin. Debería, no de danzo. Uchiha Hingian adivinó. Algunos dicen que no con modestia. El, Uchiha Obito y Ataque Kakashi son tres estrellas infantiles en ascenso en Konoha. Solo lo que hicieron en el lado positivo es suficiente para demostrar que su fuerza definitivamente no se limita a Genin. Debe ser imposible para Shimura Danzo enviar a un tipo así a conspirar para sí mismo. El sello en la mano cambió de nuevo. Estilo de agua bomba de dragón de agua. Con el agua ya producida por la barrera de agua, Uchiha Hingian lanzó ninjutsu nuevamente. El proceso fue extremadamente suave. De repente, un dragón de agua emergió de la pared de agua y fue directamente hacia el joven ninja para morderlo. Los ojos bajo la máscara del joven ninja se condensaron de repente. Fue tomado por sorpresa al completar los cambios de ninjutsu en tan poco tiempo, pero aún así reaccionó. Abandonando la espada, su figura saltó alto y rodó hacia atrás en el aire, al mismo tiempo, también estaba Kiejin loco en su mano. Estilo de fuego. Técnica del fuego del dragón. Después de aterrizar, este joven ninja respondió directamente con fire estile. Uchiha Hingian también levantó las cejas. El jade de Tresgoed en sus ojos cambia en silencio, y ha surgido el mapa atómico de manjequio. Ojo derecho, lanzamiento al azar. Por razones de vista, solo podía ver su bomba de dragón de agua y la llama parcialmente bloqueada por la bomba de dragón de agua. Afortunadamente, Uchiha Hingian cubrió su técnica de alumno con su bomba de dragón de agua. En un instante, la bomba del dragón de agua se convirtió en un huracán, lanzando directamente al aire la técnica de fuego del dragón del joven ninja. Rao es que no importa cuán riguroso sea el entrenamiento que haya recibido el joven ninja, no importa cuán rápido reaccione, no puede tomar ninguna contramedida. La ráfaga de viento se mezcló con las llamas que volaron boca abajo, dragándolo directamente. Uchiha Hingian volvió a levantar las cejas. La tasa de conversión es directamente proporcional al consumo de la cirugía pupilar, y el rango de activación está programado tentativamente para que sea visible en la línea de visión. Todavía no se sabe si el poder de conversión de la pupila se atenuará debido al aumento de la distancia. Silenciosamente escribió una nota en el cuaderno en su corazón, los ojos de Uchiha Hingian se posaron en el joven ninja caído y lentamente se acercó. Todavía tenía mucha curiosidad sobre la identidad de este joven ninja. Decir que es la raíz, eso sería una subestimación de los métodos de Shimura Danzo. Es posible que los ninjas de otros pueblos sean de otros pueblos, pero no sé de qué pueblo son, por lo que puede ir a la cortesía para una visita en el futuro. Pero no esperó dos pasos. De repente, desde todas las direcciones, innumerables Shuriken Kunai aparecieron nuevamente. Algunos incluso llevan un talismán de detonación en la parte trasera. Hay más de un enemigo, y lo han rodeado en silencio. El Gouyu en los ojos de Uchiha Hingian estaba girando, calculando la trayectoria del Kuru Shuriken, incluido el talismán detonante, pero había un sentimiento inexplicable en su corazón. Este grupo de personas parece estar muy familiarizado con él. Después de la lluvia de Kuna y Shuriken, varios ninjas ya han desenvainado sus espadas, listos para cargar en cualquier momento. Junto con este joven ninja en el suelo, el modo de combate de estos atacantes es básicamente un combate cuerpo a cuerpo. Esto está claramente dirigido a sus defectos de no moverse bien durante la batalla. Con esto en mente, Uchiha Hingian simplemente no hizo nada, y estaba listo para tomar la espada del joven ninja y luchar. Estilo de la tierra. Múltiples paredes de flujo de tierra. Está bien. El científico renunció a este rudo modo de combate y cambió la acción de sostener el cuchillo a presionar sus manos en el suelo, y de repente aparecieron varias paredes de tierra en todas direcciones. Puz, puz, puz. Estallido. Shuriken y Kumo fueron bloqueados por la pared de flujo de tierra, y luego el talismán detonante explotó, y la cancha quedó polvorienta por un momento. Pero algunos atacantes obviamente no molestarían esta interferencia de línea de visión limitada. No hubo comunicación, y no se emitió ninguna orden. Varias figuras se lanzaron directamente al polvo con Taito. Y en este momento. La figura de Uchiha Hingian apareció de repente en el costado del gran árbol. Todavía había una lengua tirando en su mano, que pertenecía al joven ninja que acababa de empezar. La marca de maldición en la lengua muestra la identidad de los atacantes. Realmente raíz. Uchiha Hingian suspiró en su corazón porque sobreestimó a Danzo, pero el sello en su mano ya estaba en su lugar. ¿Fue porque rechace la invitación de Roth hace unos días? ¿El asesinato se arreglará después del día? Dio la casualidad de que tarde o temprano le arrancaría la cara a Danzo. Aprovechando esta oportunidad, solo para repasar los puntos de investigación científica. Estilo de fuego Jan Longrai. Las llamas subieron. En un instante, innumerables líneas de fuego atravesaron el aire, disparando salvajemente a las raíces en el polvo y el humo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 85. Matar a Honin raíz de Konoha. Punto de investigación especial de Ninjutsu más 8. Se han pagado algunos puntos más de investigación científica. Uchiha Hingian estaba un poco infeliz. Estilo de agua, estilo de viento, estilo de fuego. El viejo realmente no malinterpretó tus talentos. Esta voz apareció en un gran árbol detrás de Uchiha Hingian. Para ser precisos, era la persona que estaba parada en el gran árbol. Dragón tuerto mitad momia, Shimura Danzo. Inesperadamente, Shimura Danzo se besaría a mismo. Si no hay nada malo, me iré primero. Tomaré el examen de Chunin en unos días. Uchiha Hingian respondió con voz fría sin mirar atrás. Pero en este momento, las dos figuras de repente se pararon frente a él, con un aura asesina en todo su cuerpo. Los dos estaban vestidos muy juntos, y todos estaban bien envueltos. Uno de ellos era Uchiha Hingian, que lo había visto hace unos días. Fue el clan Aburame quien acudió al representante de su casa, Shimura Danzo, para reclutarlo a altas horas de la noche, pero fue expulsado por él en una pila congelada. A juzgar por el atuendo, el que está al lado también debería ser la raíz del clan Aburame, es decir, está más envuelto y no se ve piel en todo el cuerpo. No intentes resistirte. Si mis insectos venenosos te tocan a esta distancia, ni siquiera tendré una buena manera de hacerlo yo mismo. Dijo Aburame con voz fría. Uchiha Hingian de repente pensó en el Aburame de Shimura Danzo durante la reunión de las cinco sombras. Insectos venenosos de nivel nanométrico, armas bioquímicas con forma humana, son transformados por Uchiha Obito. Los ojos de Uchiha Hingian se entrecerraron. Es un poco complicado, pero hay muchas maneras de contenerlo. Es genial, es más rápido que el lanzamiento de ninjutsu de alguien, no importa qué, todavía tiene a Susanoo en mangekyo. Chakra libera la distancia, lo cual no es un problema. En ese momento, Shimura Danzo, que no estaba muy lejos detrás de Uchiha Hingian, finalmente habló. Todavía quedan varios días antes del último examen de Chunin. No te pongas nervioso, él es solo la guardia del anciano, y no hará nada sin sus órdenes. Shimura Danzo calmó su voz y trató de calmar el corazón del niño. ¿Cómo te sentiste acerca del partido hace un momento? Shimura Danzo señaló un grupo de cadáveres en el suelo y preguntó. ¿Cómo se siente? La cara de Uchiha Hingian de repente se volvió un poco extraña. Si no fuera por un error en su sistema cognitivo, debería ser un grupo de asesinos enviados por Shimura Danzo que habían sido contra asesinados por él, ¿verdad? No deberías preguntar cómo se sienten estos cadáveres. Si tienes que decirlo, todavía es muy débil. Se estima que Obito puede vencer a 10 por sí mismo. Uchiha Hingian volvió a girar la cabeza mientras decía y respondió con pensamientos serios. Su mirada recorrió el ojo derecho de Shimura Danzo. Si nada más, probablemente haya un jade de tres ganchos que no sé quién es. Sin embargo, al menos, Shimura Danzo no debería haber venido a su Sharingan esta vez. Después de todo, acababa de revelar a Mangekyo por la mañana y la noticia no se difundiría tan rápido. Sin embargo, Shimura Danzo no se irritó cuando escuchó las palabras provocativas, pero mantuvo su tono firme. Entonces, ¿qué pasa si te digo que solo vinieron al entrenamiento de Raiz por menos de un año? Sus talentos son mucho peores que los tuyos, algunos no eran ninjas incluso antes de unirse a las raíces. En menos de un año, tienes que renunciar a tu reserva y mover tus pasos. ¿Cómo te sientes? Aunque el tono de voz sigue siendo tranquilo, Shimura Danzo ha mostrado su fuerza habitual hasta cierto punto. Los ojos de Uchiha Hingian se entrecerraron de nuevo. Tengo que decir, el sistema de inteligencia de Shimura Danzo es muy fuerte, y la capacidad del rey de Konohanabe para analizar las debilidades no es un alarde. Básicamente, no mueve sus pasos cuando pelea, lo que se ha convertido en un hábito. Pero eso es porque no hay necesidad de alejarse, ¿qué tipo de posición necesita una persona que se define como un mago en su corazón? De hecho, su velocidad no es lenta. Si solo necesita un breve impulso de velocidad, no entrará en pánico cuando obtenga el cuerpo de sabio. Lo que le falta es la coordinación física y las células de movimiento que un ninja normal debería tener, pero si cambias a una persona común, lo más probable es que lo trates como una debilidad. Es como ese grupo de cadáveres tirados en el suelo. Busca flores cero. Evita las colisiones de ninjutsu y lucha en manos estrechas. Solo se puede decir que admiro la capacidad de las raíces para entrenar ratas. Uchiha Jingyan también respondió tibiamente. En comparación con el llamado curso de entrenamiento para asesinos de un año, este grupo de personas también puede elogiar a Uchiha Jingyan por su capacidad de pretender esconderse. Aunque todavía encontró el paradero de un grupo de personas antes de que dispararan, es innegable que este grupo de personas tiene una muy buena habilidad para disfrazarse. Al menos mejor que el grupo de candidatos en el examen de Chunin que se estaban preparando para comer negro. Niña, esta es una profesión que camina en la oscuridad para realizar asesinatos. El viejo te toma como un cumplido. La voz de Shimura Danzo finalmente se volvió más fría, pero aún no estaba enojada. Sin embargo, mirando al chico frente a él que no parecía tener miedo en absoluto, la paciencia extra en el corazón de Shimura Danzo finalmente se había ido. No perderé el tiempo. El anciano vino aquí en persona esta vez para invitarte a unirte a Roth. Serás el primer miembro Uchiha de las raíces del anciano. Después de unir las raíces, no necesitarás realizar ese examen sin sentido. Al mismo tiempo, serás del anciano, el primer aprendiz. Shimura Danzo finalmente dijo su propósito. Dijo que era una invitación, pero el tono estaba lleno de dudas. La única palabra que puede describir el impulso actual de Shimura Danzo es fuerte. Uchiha Hingian no respondió. Solo miró a Shimura Danzo en silencio, el jade de tres ganchos en sus ojos no fue sacudido por la solicitud o solicitud de Danzo, e incluso mostró un poco de broma. ¿En qué se parece esta escena a cierto señor serpiente en aquel entonces? Los ojos de Shimura Danzo finalmente se enfriaron. Aunque no tenía el plan para reclutar con éxito con solo una vacante, inevitablemente se molestó cuando fue ejecutado. Un niño Uchiha que lo miró con esa mirada bajo tantas condiciones favorables que le dio. Tomando una respiración profunda, el único ojo de Shimura Danzo se cerró lentamente. Matar a un ninja en el mismo pueblo en el pueblo será considerado como un ninja rebelde. Tú, no hay lugar para el rechazo. Hay dos capítulos por la tarde. Explotará el sábado y el domingo. 7. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 86. Interesante. Solo se puede decir que este Danzo es el Danzo con el que está familiarizado. El chakra similar a Wangyang se movió lentamente, y finalmente apareció una sonrisa en el rostro de Uchiha Hingian. Shimura Danzo suspiró. Este es un genio que es difícil de tomar. Pero al mismo tiempo, también es un genio muy valioso. Desde Tretomoe Sharingan hasta habilidades de ninjutsu y conciencia de combate, todos los adolescentes son elegidos entre un millón. Es una pena. Es un Uchiha. Si no puedes seguir el ejemplo del maestro, domarlo y enviarlo, entonces solo puede arruinarse. Este suspiro es la impotencia y determinación de Shimura Danzo. También es una señal para que el oponente de órdenes, innumerables nieblas negras aparecieron repentinamente de las raíces de un aburame, y cuando miras con cuidado, resulta ser una ola negra compuesta de innumerables insectos diminutos. La raíz del otro aburame se quitó los guantes en un instante, y sus manos estaban completamente moradas. Eran insectos venenosos más pequeños. Una vez tocado, cualquier vida, excepto él mismo, sería tragada instantáneamente. El horror del clan aburame está aquí. Mientras estén cerca de cierta distancia, los insectos como armas ejercerán más daño que la mayoría de los ninjutsu. Dos insectos venenosos de las raíces de aburame dieron en el blanco uno tras otro. El insecto negro rodeó a Uchiha Hingian, y la mano púrpura también tocó el brazo de Uchiha Hingian. Sin embargo, en el siguiente segundo, ocurrió un cambio repentino. Eso es negro definitivo. Es más puro que el negro del insecto venenoso, e incluso cubre directamente la existencia del insecto venenoso. El chakra negro estalló de repente y las ramas debajo de los pies de Uchiha Hingian se rompieron, pero su figura permaneció en el aire. Inmediatamente después, el chakra negro se extendió y, en un instante, ya se formó un esqueleto negro. Los dos clanes aburame fueron eliminados directamente de Shushuan. Susanoo, la primera forma. De pie en el centro del esqueleto, Uchiha Hingian estaba dolorido y emocionado. Este es, Susanoo. Esta es la primera vez que uso el poder almacenado en mis pupilas, ese tipo de poder en todo el cuerpo es tan sustancial. Acompañado de ello, estaba el dolor de ser desgarrado por todo el cuerpo. Es que él, que tiene un cuerpo de sabio, ya puede adaptarse gradualmente a este dolor menguante. Inesperadamente, este insecto venenoso podría erosionar a Susanoo en forma de chakra. Mirando el púrpura en su brazo derecho, la boca de Uchiha Hingian mostró desdén. El poder de la pupila del ojo derecho se disipó y, en un instante, el insecto venenoso en el brazo se convirtió en una llama. Este insecto venenoso se alimenta de chakra e incluso puede roer la apariencia de Susanoo. El chakra que se puede tragar todavía está dentro del alcance de la transformación del poder de la pupila de Uchiha Hingian, puede convertir el chakra que come este insecto venenoso en fuego e incluso en hidrógeno. Resuelve los insectos venenosos. Uchiha Hingian luego se giró para mirar a Shimura Danzo. Para ser honesto, tengo que agradecerte. Si no fuera por ti no sé cuándo estará disponible este truco. Mientras hablaba, la mano esquelética gigante de Susanoo se levantó lentamente. Una bola de chakra azul celeste parpadeando con un arco eléctrico, formándose lentamente, es el Rasengan de escape de hidrógeno que sólo se ha usado una vez frente a Namikaze Minato. Uchiha Hingian nunca usó este truco después de eso. Porque nunca supo, en el edificio ocaje de Konoha, si había un viejo malo que lo miraría cuando estaba ocioso. La precaución del científico no pudo evitar arriesgarlo. Esta es también una de las razones por las que quiere dejar Konoha. Cuando un científico está estudiando cómo beneficiar a la humanidad, ¿cómo puede estar distraído y preocupado por si será descubierto? Por la misma razón, el futuro Orochimaru se mudó al laboratorio en la esquina de Konoha. Y en este enorme Konoha, sólo hay un lugar, o sólo hay una persona, y no será cubierto por esta técnica del telescopio. Ese es Shimura Danzo frente a mí, Majekyo Sharingan. Los ojos del grupo Shimura se volvieron más fríos. No puede mostrar ninguna mirada de sorpresa o conmoción. Eso expondrá su pánico interior y reducirá sus posibilidades de ganar. Esta calma obviamente jugó un buen papel. La mano esquelética gigante controlada por Uchiha Hingian no lanzó un ataque. Cuando Shimura Danzo vio esto, la mano que estaba escondida en su ropa, mostrando su discapacidad durante todo el día, se movió en secreto. Estos ojos, el anciano los ha visto una vez. Su nombre es Uchiha Kagami. Él es tu antecesor. Su poder es mucho más fuerte que tú. Shimura Danzo habló a una velocidad que no era demasiado lenta. Debe ser capaz de retrasar el tiempo, pero también de despertar la curiosidad del adolescente que tiene delante. No importa qué tipo de genio pueda obtener este poder, definitivamente estará fascinado por él y luego dará a luz un sentimiento de invencibilidad. Bajo tales circunstancias, escuchar a alguien con un poder similar inevitablemente será sospechoso. Además, esto todavía fue dicho por un anciano de Konoha. Shimura Danzo no sabía por qué la hostilidad del chico hacia él había sido tan directa. Estaba casi seguro ahora, fue su propia persecución lo que hizo que el chico se arrancara el disfraz. Pero esto no le impide analizar la psicología del adolescente. De verdad. El chico todavía no lanzó un ataque. Shimura Danzo se llenó de alegría y el sello formado en secreto finalmente estaba a punto de completarse. Su tono incluso recuperó su tono mayor al principio. Es solo que Uchiha Kagami no perdió la cabeza después de ganar poder, sino que confió en este poder para proteger a sus compañeros en el campo de batalla. Por lo tanto, Uchiha ahora está a cargo de la seguridad pública de Konoha y el estado del departamento de seguridad de Konoha no puede cambiar. El sello finalmente se completó. Después de decenas de segundos, perderá un precioso ojo. Pero está bien, tendrá dos mejores. ¿Has terminado? Uchiha Hingian preguntó de repente. En la retina, el aviso del sistema no ha desaparecido. Itomi. Izanagi ha sido quemado. La mano del esqueleto gigante finalmente se levantó, y la bola de chakra en su mano ya se había vuelto ilusoria y etérea. La cara de Shimura Danzo cambió repentinamente. Siguiente segundo. El gigante esqueleto arrojó el etéreo en su mano, y griega. Auge. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 87. Tan pronto como el hidrógeno escapó, toda la arboleda fue arrasada. Con un disparo de escape de hidrógeno, Shimura Danzo fue expulsado de Izanagi. Cuando se escapa el hidrógeno, todo Konoha tiembla. Sarutobi Hiruzen, que estaba lejos en el edificio Okage, se sorprendió. Lentamente, muchos ambus se convirtieron en imágenes secundarias y corrieron directamente hacia el sonido de la explosión. Sin embargo, cuando llegan al lugar sobre el negro chamuscado, no había nada más excepto Shimura Danzo, que estaba cubierto de quemaduras. Todavía hay altas temperaturas en el suelo que no se han disipado. La respiración de Shimura Danzo ya era muy débil. Después de detectar su aliento, un ambu lo levantó directamente y se dirigió directamente al hospital de Konoha. El segundo grupo de la oficina de Wiwoying informa al señor tercera generación. El elder Danzo fue atacado, se sospecha que es un estilo de fuego de alto nivel a gran escala. No se encontró ningún atacante. Un grupo comenzó a perseguir al atacante conmigo. Lo persiguieron desde el encantamiento más cercano aquí. Activar. Ambu rápidamente dio la orden, y los 15 Ambu desaparecieron instantáneamente en las imágenes secundarias. En una pequeña lalera. Uchiha Yingyan frunció el ceño mientras el equipo perseguía a Ambu cada vez más cerca. ¿Debería ser demasiado tarde? Levantando la cabeza, Uchiha Yingyan miró en dirección al edificio Okage. Allí, uno de sus clones avanza rápidamente. Aunque fue una batalla temporal, Uchiha Yingyan siempre mantuvo un estado tranquilo de cálculos de alta velocidad. El poder de escape del hidrógeno es absoluto. Todo el bosque fue arrasado y, a esa distancia, Shimura Danzo no tenía posibilidad de escapar. El único Izanagi de Sharingan debe haber sido activado. Pero la explosión del escape de hidrógeno no es una temperatura alta instantánea. Ese fue suficiente proceso de explosión para romper el límite de tiempo de Izanagi. El Shimura Danzo actualmente no tiene una célula Asilama, aunque sólo hay un Sharingan, Izanagi no dura mucho. Aunque ha sobrevivido al impacto inicial de la explosión y la alta temperatura, la duración de la reacción de combustión posterior es mucho más larga que el tiempo de mantenimiento de Izanagi. Por lo tanto, Shimura Danzo inevitablemente se escaldará por un tiempo y se convertirá en una gran cantidad de sitios de investigación científica. Sin embargo, este es también el inconveniente del escape de hidrógeno. Después de liberar esta técnica, tanto el enemigo como él deben hacer una cosa, huir. Cuando la inyección de chakra alcance cierto nivel, la alta temperatura y el impacto explosivo serán difíciles de resistir incluso para su Susanoo. Por lo tanto, es necesario desarrollar varios modos de ataque de largo alcance de escape de hidrógeno. Y antes de eso, como una medida necesaria al desarrollar el escape de hidrógeno, también se debe dominar la técnica Flying Thunder God. Y ahora que Namikaze Minato no está en Konoha, y su partida está cerca, sólo queda una opción. Edificio Konoha, oficina o caje, libro del sello. Selección confirmada, título. Konoha Genin ha sido reemplazado por rebelde de rango C. Tarea principal. La estrella en ascenso de Konoha se ha detenido, tasa de finalización. 99%. Se han otorgado recompensas. Recompensa intrínseca. Konoha Genin ha sido reemplazado por los rebeldes de nivel B, y los rebeldes de nivel B. Obtenga una exención de mejora de competencia de ninjutsu del 20%. La tasa de aprobación teórica se ha incrementado a 20% más de roz ninjutsu. Se ha actualizado a LV3. Obtenga una exención de consumo de chakra del 70%, obtenga un aumento del 220% en el poder de ninjutsu. Use ninjutsu para deducir el 50% del proceso de ocurrencia en este momento, el mensaje del sistema apareció de repente. Esta. Uchiha Hingian se quedó sin palabras. ¿Cómo parece que el sistema lo está apoyando para desertar? El tercer examen aún no ha comenzado. ¿Esta recompensa fue enviada directamente al 100%? Acomodando su mente, Uchiha Hingian retiró su mirada del edificio Okage y miró al próximo ambu debajo. No debería haber nada malo con el clon, ¿verdad? Con un murmullo ligeramente incierto, Uchiha Hingian puso una mano frente a él y pronto estuvo listo un Rasengan de escape de hidrógeno. Arrastralo si puedes. Después de apretar los dientes, Rasengan en su mano finalmente cayó. Auge. El otro lado. Cuando el equipo responsable de informar a ambu finalmente llegó al edificio Okage. ¿Qué? Lo ha encontrado el atacante. Sarutobi Iruzen gritó y preguntó enojado. Informe al maestro Naruto. El capitán ha enviado a alguien para que lo persiga, y todavía no hay respuesta. ¿Qué pasa con la escena? ¿Quedan rastros? ¿Qué pasa con los otros enviados de Shinobu que vinieron a tomar el examen de Chunin esta vez? Después de enojarse, Sarutobi Iruzen rápidamente recuperó sus sentidos, pero su voz aún era pesada. Ataca a la anciana Konoha en la situación de Konoha. Esto es claramente un desafío para Konoha. Solo se puede determinar preliminarmente que es un estilo de fuego de alto nivel a gran escala. No quedaron rastros en la escena. Solo el élder Danzo resultó gravemente herido e inconsciente. La otra aldea ninja, todavía está verificando. El hambú respondió rápidamente. Sarutobi Iruzen de repente reflexionó. El momento de este evento es muy delicado. El examen de Chunin está a punto de terminar, lo que significa que la tregua de la guerra está a punto de terminar y la guerra está a punto de reiniciarse. Este tipo de cosas sucedieron en este momento, es realmente intrigante. Inmediatamente llama a todos los enviados del pueblo exterior, anciano. A la mitad de la conversación, Sarutobi Iruzen vaciló después de no saber en qué pensaba. Que el cuerpo de hambú estaba conmocionado. Llamémoslos cuando sean jóvenes, dejemos que hambú restrinja sus actividades primero. Viejo, ve primero al hospital de Konoha. Después de todo, él es un anciano por tantos años. No importa cuán ansioso y enojado esté Sarutobi Iruzen en este momento, ¿no puede arriesgarse a no ver al anciano por última vez y continuar trabajando? ¿Sí? El hambú respondió, y su cuerpo desapareció instantáneamente. Y Sarutobi Iruzen también abrió la ventana, ignoró el sombrero y saltó directamente. No largó. En la oficina de Naruto, una figura apareció de nuevo. Buscó a tientas el gabinete al lado del escritorio de Okage, todavía murmurando palabras. Recuerdo que Naruto lo encontró fácilmente. ¿Dónde está? Buenas noches. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 88. Finalmente, Uchiha Jingyan encontró un pergamino de gran tamaño debajo de la librería. Tiene más de un metro de largo, el grosor del muslo de un adulto, y tiene un sello con la palabra FEN adherida. El corazón de Uchiha Jingyan de repente se puso tenso. Este es el libro de los sellos, ¿verdad? El libro de los sellos registra la existencia de un gran número de técnicas prohibidas. La técnica prohibida se refiere a una técnica que es tan poderosa que incluso puede lastimar al operador. Por ejemplo, múltiples técnicas de clonación de sombras pueden crear innumerables clones en un instante, y la pérdida repentina de chakra puede causar que el operador muera directamente. Algunas técnicas prohibidas son demasiado poderosas y las consecuencias pueden ser más graves una vez que pierden el control. Pero esos no existen en este libro sellado, según la memoria de Uchiha Jingyan, antes de que Orochimaru desertara, se coló en una pequeña casa negra y obtuvo la reencarnación del mundo impuro y la técnica Yachi. La verdadera técnica prohibida se almacena en esa pequeña habitación negra. Sin embargo, el libro de los sellos frente a él es suficiente para él. Con emoción, Uchiha Jingyan abrió el libro de los sellos. El aviso del sistema aparece inmediatamente. La técnica de clonación de sombras múltiples ha sido quemada. Ninfa. Flying Thunder God Technique ha sido quemada. La técnica lingua ha sido quemada. La técnica de reencarnación del mundo impuro ha sido quemada. La técnica de las ocho puercas interiores ha sido quemada. Ninfa. La técnica de girar el corazón se ha quemado. Ninfa. Shadow Binding Technique ha sido quemada, además de algunas técnicas prohibidas que pueden ser peligrosas para el lanzador, también se incluyen algunos ninjutsu heredados del clan Konoha. Los registros son muy detallados, desde la operación de chakra hasta la finalización de cada sello, hasta los principios y métodos de uso de la técnica. El corazón de Uchiha Jingyan de repente pica. Todas estas cosas son valiosas experiencias acumuladas por generaciones de personas desde que Konoha estableció el pueblo. Soportando la inquietud en su corazón, Uchiha Jingyan primero reprodujo todo el ninjutsu. Pero después del regrabado, Uchiha Jingyan no se fue a toda prisa. El valor de la técnica prohibida es realmente muy alto, pero en opinión de Uchiha Jingyan, los principios de estos ninjutsu son aún más importantes. ¿Quién no puede inventar algunas técnicas prohibidas? La grabación del sistema está sincronizada en tiempo real, pero el principio registrado en el libro de sellos requiere que lo grave con sus propios ojos. El otro lado. Hospital Konoha. Cuando Sarutobi Hiruzen llegó a toda prisa, el tratamiento de Shimura Danzo por parte de un grupo de ninjas médicos ya había comenzado. Al ver al viejo amigo acostado en la mesa de operaciones, el ninja médico realiza con cautela ninjutsu médico, el corazón de Sarutobi Hiruzen está lleno de sentimientos encontrados. Enojado, por supuesto enojado. ¿Cómo no iba a estar enojado por la miserable situación de su viejo amigo? Y fue el ataque bajo mis narices. Esta es su negligencia de un Naruto. Es la negligencia de un compañero de armas. Pero mientras estaba enojado, Sarutobi Hiruzen también estaba avergonzado. ¿Cuántos años han sido? Desde que se retiraron de la línea del frente, ¿cuánto tiempo hace que no han sufrido una lesión tan grave? Shimura Danzo fue una vez un maestro del campo de batalla. En el momento en que era apasionado, era excelente con su estilo de viento, y también era invencible en el campo de batalla. Los dos compitieron juntos por el sueño de Naruto One. Y después de llegar a esta posición primero, se retiró silenciosamente detrás de escena, creó sus propias raíces y llevó toda la oscuridad de Konoha. Con los años, puede ser fuera de lo común, pero Sarutobi Hiruzen ha vuelto un ojo y ha cerrado otro. Tal vez, solo Shimura Danzo en la mesa de operaciones puede entender ese tipo de amistad durante muchos años, después de un tiempo. El tratamiento continuó, pero salió un ninja médico. Maestro de tercera generación, hay algunas cosas que requieren que tomes una decisión. El ninja médico habló con cautela. Sarutobi Hiruzen asintió, ya estaba mentalmente preparado. Está bien, solo dime algo. Viejo, no te culparé. Sí. Asintió pesadamente y el ninja médico comenzó a informar de la situación. El Elder Danzo no tiene piel intacta en todo el cuerpo. Solo podemos estabilizar los signos vitales y no podemos tratarlo por completo. En la actualidad, todo el reino ninja puede estar seguro de tratar al Elder Danzo, y solo a ese adulto, el ninja médico estaba algo avergonzado. Ese adulto es la leyenda del ninja médico en el mundo ninja. Por un lado, el estado del ninja médico se elevó al máximo. Sus habilidades médicas eran inigualables. Es esto. Sarutobi Hiruzen no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Solo mantén tu vida. En cuanto al adulto en la boca del ninja médico, naturalmente sabía quién era. Princesa Senju, una de Sanin, su aprendiz que ya no se quedó en Konoha después de la Segunda Guerra Ninja. Recordaré a Tsunade lo antes posible. ¿Hay algo más? Sarutobi Hiruzen preguntó con voz profunda. Sí, Lord Tercera Generación. El ninja médico respondió. El brazo derecho del Elder Danzo se ha encogido por completo y debe ser removido. Además el nervio óptico del maestro Danzo también sufrió quemaduras irreversibles. La extirpación del globo ocular es inevitable, pero no estamos seguros de la recuperación del nervio óptico. Incluso si se vuelve a trasplantar un ojo como el ojo derecho, la posibilidad de recuperar la visión es extremadamente baja. Además, dinero. Zao, el ojo derecho de Lord Danzo también tiene una restricción, lo que puede desencadenar una técnica extremadamente peligrosa que debe ser determinada por Lord Tercera Generación. Fenómeno muy extraño. El ojo que debería haber estado ciego está herido, pero es diferente del ojo izquierdo. No solo no sé que no, sino que incluso bajo la protección de la prohibición, sus globos oculares estaban intactos. Aunque sigue siendo ciego. Pero, con una prohibición tan complicada para protegerse de la vista gorda, ¿qué pasa con el gabinete? Este ninja médico no sabía y no se atrevía a preguntar más. La cara de Sarutobi Iruzen de repente se volvió rara. ¿Prohibición? ¿Técnica extremadamente peligrosa? En un instante. Sarutobi Iruzen parecía haber pensado en algo, su rostro cambió repentinamente. No toques esa prohibición. Especialmente el ojo derecho, no lo toques. Llámame Tsunade ahora mismo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 89. Así como Sarutobi Iruzen dio una orden en el hospital de Konoha. En la oficina de Naruto, el clon de las sombras de Uchiha Hingian finalmente ha digerido el contenido del libro de los sellos. Una gran cantidad de técnicas, una gran cantidad de técnicas prohibidas y el principio de chakra de la ocho puerta de cinco flores están básicamente incluidos en la bolsa. La memoria de los estudiantes de ciencias se ha visto reflejada. El contenido masivo en el libro del gran sello en realidad fue recordado siete u ocho en estas docenas de minutos. Aunque no está completo, solo se puede hacer así. Después de suspirar, Shadow Clone fue sellado inmediatamente, listo para disiparse. Pero cuando el marco de impresión estuvo frente a él, la figura de Shadow Clone no se convirtió en humo blanco y desapareció. El rostro de Uchiha Hingian estaba enredado, como si estuviera tomando una decisión. Mucho tiempo. Con el ceño fruncido, Shadow Clone sacó un pergamino en blanco sobre la mesa, tomó la pluma y el papel y comenzó a escribir. ¿Cómo usar el estilo de fuego? Estilo de fuego, el proceso de reacción de energía de chakra, el límite superior de poder no se limita al poder de ninjutsu, la compresión de chakra es el mejor método, y el método de compresión puede referirse a Rasengan. Estilo fuego orden de sellado de la gran bola de fuego de madre niño. Emocionante, de escritura rápida. No para el desarrollo de nuevos ninjutsu. Aunque tiene muchas conjeturas en mente, el contenido del libro es algo que ya ha memorizado. Esta cosa no fue escrita para él. ¿Cómo usar lightning style? Lightning style método de impresión reikiri. Lightning style método de uso de kilin. Sugerencia personal. Aprenda del modo chakra estilo relámpago de Klaus Shinobi y desarrolle un método ofensivo basado en el estilo relámpago. A punto de despedirse de Konoha, Uchiha Hingian está algo preocupado. En este momento, no hay mucho que él pueda hacer. ¡Bum, bum, bum! En ese momento, llamaron repentinamente a la puerta de la oficina de Okage. Los movimientos de Uchiha Hingian se congelaron. Frunciendo el ceño ligeramente, pero sin pánico, una mano anudó silenciosamente una marca de técnica de transformación. Ingresar. Respondió sin ligereza ni seriedad. La figura sentada en el escritorio de Okage ya se había convertido en la apariencia de Sarutobi Hiruzen. El ninja entró de inmediato, pero no miró a Sarutobi Hiruzen, que seguía escribiendo, inclinó la cabeza e informó. Maestro Naruto, los mensajeros de las cuatro aldeas ninja y otros mensajeros de la aldea ninja han sido convocados. No está aquí para informar sobre la búsqueda de noticias de ontología. Sarutobi Hiruzen asintió, la escritura en su mano aún no se detuvo. Veo. Todavía una respuesta plana, Uchiha Hingian ni siquiera levantó la cabeza, pero el ninja que vino a informar no se fue, se puso de pie y miró a Sarutobi Hiruzen. Mi padre sus emociones no son muy estables. Si esto continúa, pueden surgir algunos problemas. ¿Cuáles son tus planes aquí? Esto no sonaba mal, era simplemente una pregunta a su padre de parte de un hijo que estaba motivado académicamente. Pero el punto es, el hijo es un hijo real, pero el padre es tan menor de edad. La escritura en su mano se detuvo de repente, y la cara de Sarutobi Hiruzen de repente se puso rígida. Padre, señor. ¿Qué demonios? Uchiha Hingian luego levantó la cabeza y miró al ninja en el lado opuesto. Efectivamente, la barba y la barba son exactamente iguales a las de Sarutobi Hiruzen, pero la altura es mucha, y la apariencia es aún más similar a la de Sarutobi Asuma cuando crece. ¿Ha aparecido finalmente el legendario hijo mayor de la tercera generación, Sarutobi Shinosuke? El cerebro de Uchiha Hingian está girando como loco. ¿Lo quieres hacer? ¿Qué les deja Uchiha Obito y ataque Kakashi? Esta no es solo su experiencia de entrenamiento de ninjutsu, sino también una garantía para los dos. De lo contrario, cuando los dos sepan que se han revelado de repente, no saben lo que van a hacer. No reveló el motivo de la traición a los dos. Este tipo de cosas no es fácil de decir directamente, es la mejor opción dejar que los dos adivinen la respuesta por sí mismos. Ya ha insinuado ataque Kakashi, el problema no es grande. Pero Uchiha Obito es diferente. Eso es una tontería. El nivel de ingenuidad no es más bajo que cuando Naruto era un niño. No quiere organizar una ola de doce Shiaokian persiguiéndolo, pero el punto es que no tiene al hijo mayor que esté seguro de que se está escondiendo frente a él. Mirando esta postura, definitivamente es imposible despedirla casualmente. Con gran velocidad en su cerebro, Uchiha Hingian organiza el vocabulario rápidamente. Llámame tercera generación, o Naruto-sama. Un resoplido frío. Uchiha Hingian estaba aterrorizada, pero su rostro estaba tan tranquilo como el agua. ¿Sí? Okage-sama. Sarutobi Shinosuke rápidamente se arrodilló sobre una rodilla. El efecto es bueno, Uchiha Hingian está un poco asentado. Afortunadamente, he visto algunos dramas antierre. Parecía estabilizar la ola. Uchiha Hingian volvió a organizar su vocabulario. Esto es Konoha, ¿pueden algunos mensajeros de fuera del pueblo hacer que entres en pánico? ¿Sí? Señor Naruto. Sarutobi Shinosuke todavía dio la misma respuesta, pero estaba un poco asustado. Mi padre rara vez hace un fuego tan grande. No esperaba que este incidente fuera tan grave. El corazón de Sarutobi Shinosuke se puso cada vez más nervioso. El corazón de Uchiha Hingian está mejorando cada vez más. Este asunto, no te preocupes por eso por ahora. Dijo Uchiha Hingian, enrollando los dos pergaminos para Uchiha Obito y Ataque Kakashi, y los arrojó. Dale esto a un miembro de la clase Minato y te avisaré si hay algo. Después de eso, Sarutobi Hiruzen hizo un sello con una mano y su figura desapareció en una bocanada de humo blanco. Solo resbalé. Un Naruto, generalmente usa Shadow Clone para lidiar con las cosas, es razonable. Sevento Kage utiliza múltiples técnicas de clonación de sombras para trabajar horas extras día y noche. Mucho tiempo. En la enorme oficina de lo Kage, solo Sarutobi Shinosuke suspiró. Llamar. Resultó ser solo Shadow Clone, está bien. El atacante de maldita sea. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 90. Cuando Shadow Clone se disipó. Por otro lado, Uchiha Hingian, ubicado en la frontera de Konoha, recibió el mensaje de inmediato. Al mismo tiempo, un grupo de Ambu finalmente lo encontró. Ríndete, Uchiha Hingian. Ambu sostuvo un cuchillo en una mano y gritó con frialdad. Es difícil imaginar que el impacto de la tierra arrasada por todas partes sea causado por este fantasma medio grande y pequeño frente a ti. Pero la bola de chakra que apareció una tras otra en la mano de Uchiha, cada explosión lavó su cognición interna. Al principio, cuando descubrieron que el atacante era Uchiha Hingian, no estaban tan tensos. Incluso pensó que el chico frente a él era solo un transeúnte que había presenciado el ataque. Pero ahora, los que tienen esta idea ya han caído. Su equipo de persecución finalmente corrió hacia el niño. Si usas esa técnica para esta distancia, tú mismo te verás afectado. Ríndete, no puedes huir. El Ambu todavía está persuadiendo a Uchiha Hingian para que se rinda. Parece estar haciendo la educación ideológica a un hombre tan joven que los adultos deberían hacer. Es solo que no hay un niño en los ojos de Ambu, solo metas. Tan pronto como la voz cayó, un Ambu apareció de repente detrás de Uchiha Hingian, y el cuchillo largo en su mano cayó alto. Estilo de la tierra. Río que fluye de la tierra. Las manos de otro Ambu están conectadas con un sello, y Ambu también tiene una copia de la información de Uchiha Hingian. La eficiencia y la pertinencia de la cooperación también son mayores. No lo dejes Hiejin. Córtale la mano primero. Con un grito violento, dos espadas de Ambu apuntaron a las manos de Uchiha Hingian en un instante. El suelo rápidamente se volvió blando y fangoso bajo sus pies, la espada que estaba a punto de atravesar su espalda y el Angman apuntando a sus propias manos. La eficiencia de Ambu es mucho mayor que la del equipo anterior. Esto también es obviamente el resultado del entrenamiento. Todo apunta a un hecho. La vigilancia de Sarutobi y Ruzen sobre él, como Shimura Danzo, nunca se ha detenido. Pueden ser los exámenes de Chunin, o pueden ser sus disparos en cada batalla, a excepción del equipo Rock Shinobi. Aísla todas las direcciones de donde escapa la técnica Body Flicker, y al mismo tiempo corta su oportunidad de lanzar ninjutsu. Sin cierto apoyo de inteligencia, es imposible realizar tales tácticas dirigidas contra él. Uchiha Hingian frunció el ceño. Después de llegar a la conclusión, estaba bastante relajado inexplicablemente. Afortunadamente escondí una mano. Con un pie pesado, el jade de tres ganchos en sus ojos se transformó una vez más en un manjequio atómico, y el esqueleto negro de Suzu apareció nuevamente. Luego, Uchiha Hingian juntó las manos, sus ojos se abrieron de ira. Estilo de malera. Entierro atado a un árbol. El suelo tembló, y una gran cantidad de ratán salió corriendo del suelo frenéticamente, agarrando a todos los Zambu directamente, y ninguno de ellos escapó. Luego, en un instante, la caña se convirtió rápidamente en un árbol imponente, presionando a todos los Zambu bajo el suelo. Era un suelo calvo quemado que fue bombardeado, y una vez más estaba lleno de vegetación, pero también estaba matando ropa secreta. Woho de Stile, como el límite de la sucesión de sangre, ha sido ascendido a LV3 por él. Y este ninjutsu Woho de Stile es solo una serie de mensajes de Shadow Clone. No es fácil de usar, pero es una cuestión de rutina. Ahora. Con Susanoo conduciendo sobre su cuerpo y el árbol Woho de Stile bajo sus pies, el corazón de Uchiha Hingian está lleno de rarezas indescriptibles. Shen Lu Wang Xian, eso es lo que parece, ¿verdad? Manje Kyo, lo tiene. También tiene Woho de Stile y Saje Body. Solo necesito comer y dormir, parece ser capaz de vivir hasta el final. Sacudiendo la cabeza, presionando el alma del pescado salado que de repente apareció en su corazón, Uchiha Hingian encontró un gran árbol e hizo un sello con una mano. Momentos después, un ambú fuertemente atado por enredaderas de madera apareció frente a él. Con sus manos juntas, Chakra también se está movilizando, incluso si la situación frente a él es irreconocible, todavía mantiene el cultivo básico de un ambú. Ríndete, no puedes escapar. Uchiha Hingian dijo a la ligera. Esto es un poco familiar, justo ahora, cuando una multitud de ambú lo rodeó, también dijeron lo mismo. Es solo que ahora tendrá más confianza. Busca Flores Cero. Recuerdo que E-Art Stile es lo que usaste, ¿verdad? Es inútil, esto es Woho de Stile, E-Art Stile no puede usarlo. Este ambú terminó de imprimirse bastante rápido, y el que estoy probando ahora es el mismo truco en E-Art Stile, E-Art Stile Surfaces Submarine. ¿Qué es lo que quieres hacer? Agrede al anciano Konoha y mata a ambú, definitivamente te convertirás en la lista de traidores más buscados de Konoha, y soportarás la persecución de Konoha. El ambú espetó. A estas alturas, no tenía planes de sobrevivir. Tratar de retrasar tanto como sea posible, se convirtió en su última tarea. Bueno, de hecho es el caso. El chico frente a él parecía estar perdido en sus pensamientos, su rostro algo enredado. Este ambú estaba encantado. Aunque no sé por qué hiciste un movimiento tan loco, la persecución y el asesinato de Konoha no es algo que un fantasma de tu tamaño pueda soportar. Si tienes algún escrúpulo, la única forma es buscar la ayuda del señor de la tercera generación. Tu comportamiento actual no constituye un defecto, y aún eres joven, la tercera generación definitivamente considerará la posibilidad de ser engañado. No cometas errores una y otra vez, Uchiha Hingian. No es que este ambú haya nacido como mentor personal. Ambú y el entrenamiento de Raíz son esencialmente lo mismo. Aunque la mayoría de las veces el objetivo es matar o capturar, pero la persuasión de Rebellion para que se rinda también está en el entrenamiento de ambú. Este ambú todavía está haciendo su última lucha. Y el chico frente a él, sus ojos se enredaron más y más. Error de cálculo. Uchiha Hingian suspiró con extremo arrepentimiento, lo que hizo a este ambú aún más feliz. La oportunidad está aquí. Este ambú inmediatamente comenzó a organizar la ofensiva lingüística final. Sin embargo, la rareza de Uchiha Hingian hizo que se disiparan innumerables palabras en su mente. Si deserto ahora, ¿debería ser definido solo como un genin de nivel B? Sabía que incluso el edificio Okage había explotado 7. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 91. De esta forma, la frente todavía lleva el título de clase B rebelde ninja. Uchiha Hingian no mató al último ambú, por lo que cruzó la barbara de Konoha y se fue abiertamente rebeldes de nivel B. El tratamiento es similar a Chunin. Significa que un ninja de la fuerza de Chunin desertó de la aldea y se convirtió en un ninja que podría ser dañino para Konoha. Basado en lo que hizo Uchiha Hingian, por supuesto, no puede ser tan simple como un rebelde de nivel B. Uo de Stile, escape de hidrógeno, más un Susanoo. Incluso si uno es eliminado, es al menos un rebelde de nivel S. Pero la premisa es que estos mensajes se pueden transmitir a Konoha con precisión. Es por eso que Uchiha Hingian dejó este ambú. Después de todo, después de hidrógeno escape, Shimura Danzo solo mostró la recompensa por derrotar, no por matar. El sol está brillando intensamente. Poco después de que Uchiha Hingian se fuera, un equipo de Konoha finalmente llegó aquí. No llevan máscaras, sino chalecos estilo Konoha, y también están realizando la tarea de detectar el estado del encantamiento. Konoha, clase encantamiento. No hay nada inusual en la barrera, de hecho, alguien la pasó ilegalmente. Parece estar relacionado con el ruido fuerte de antes. El atacante debería haber escapado por esta dirección. Extraño, la anomalía del encantamiento solo apareció una vez, y el ambú perseguidor, está mirando en la dirección equivocada. Los miembros del escuadrón de encantamiento se comunicaron rápidamente. No hables de eso todavía. Deja a dos personas esperando la llegada de ambú para explicar la situación, y el resto informará al maestro Naruto conmigo. El líder del equipo tomó una decisión final. Los dos miembros del equipo se quedaron aquí inmediatamente, mientras que los otros miembros del equipo desaparecieron instantáneamente. Pero justo después de que se separaron de dos maneras poco después, los dos jugadores restantes parecían haber descubierto algo. Los árboles aquí, ¿por qué se ven tan exuberantes? De hecho, es espeso allí. No es bueno. Alguien está atado a ese árbol. Un jugador tenía venas azules expuestas en los ojos y era miembro de la tribu Yuga. Yakugan del clan Yuga es de hecho una habilidad conveniente. Mira la puerta, mira el encantamiento, omnipotente. Este ambú, que fue dejado deliberadamente por Uchiha Hingian, también fue descubierto por la tribu Yuga. Los dos llegaron a este ambú instantáneamente, como el viento, cuando Chakra de la tribu Yuga mencionó, Gendlefist lo usó y rescató al ambú. ¿Sigues consciente? Animar. Desafortunadamente, el ninjutsu médico no es el punto fuerte de Yuga, ni es la habilidad de otro miembro del equipo. Los dos se miraron y decidieron llevar al ambú al hospital de Konoha y luego reportarse al edificio Okage. Una hora después. Sarutobi Hiruzen, que acababa de regresar de un grupo de ninjas de la aldea exterior, se sentó en su escritorio con un rostro tranquilo. Toda la información que dijo ambú después de recuperar la conciencia cayó en el papel en blanco frente a él. De pie frente a él está el jefe de las tres familias de la actual combinación Konoha y no Shikacho. Veamos por ti mismo. Un equipo de élite de ambú, doce personas, solo una atrás. El único atacante fue Uchiha Hingian, y Danzo también resultó gravemente herido. El tono de Sarutobi Hiruzen era indescriptiblemente sombrío. Este informe llegó a una conclusión. Konoha, extraña a un niño genio, extraña a un ninja que se convertirá en Chunin antes de su sexto cumpleaños. Y hay una traición más encantadora. Wo de Stile, el esqueleto gigante negro. Esto demasiado increíble. El actual patriarca del clan Nara, el rostro de Nara Lujiu está lleno de dignidad e incredulidad. Ese es Susanoo, la habilidad que Sharingan del clan Uchiha ha evolucionado a manjequio. De la gente Uchiha que el anciano conoce, aparte del difunto compañero de armas del anciano, Uchiha Kagani, solo está el opuesto a la primera generación en el Valle del Fin. Sarutobi Hiruzen explicó en un tono complicado. La reaparición de Wo de Stile ya es difícil de explicar. La reaparición de manjequio Sharingan hizo que el corazón de Sarutobi Hiruzen se hundiera directamente hasta el fondo. Condiciones reveladoras. ¿Qué le pasó a ese niño? Sarutobi Hiruzen entrecerró los ojos y comenzó a recordar toda la información sobre el niño. ¿Huérfanos de guerra, estudiantes ordinarios de la escuela Konoha Shinobi? Vencí a Yuga, me gradué temprano y fui al campo de batalla de Rock Shinobi para sus compañeros, y luego tomé el examen de Chunin. Todo está bien entendido, todo está muy claro. Entonces, ¿cuál es la razón del odio en el corazón del adolescente? Instintivamente, Sarutobi Hiruzen pensó en Shimura Danzo acostado en el hospital de Konoha. Hay algunas cosas que no puede decir, pero ya ha llegado a una conclusión general. A ojos tapados con ciertas restricciones, un ojo ciego, ¿qué se puede explicar? Este ojo tiene una función especial. Y en este Konoha, e incluso en todo el mundo ninja, solo hay dos familias con habilidades especiales en sus ojos, y todos están en Konoha. Esos ojos obviamente no son Byakugan, todo parece claro. El chico recibió el odio de Shimura Danzo y usó el estilo de fuego, en el que el clan Uchiha es mejor, para completar la redención de Sangoyu a Mangekyo. El propósito de la primera generación y la identidad de Uchiha son difíciles de explicar. En este momento, Nara Lupa y finalmente terminó el análisis. Pero lo más importante ahora es confirmar la naturaleza de este asunto. Con respecto a Uchiha Hingian, se define como una rebelión que atacó al anciano Danzo Yambu. ¿Y por qué traicionó a Konoha y si es posible salvar a este niño? El tono de Nara Lupa y es muy tranquilo, pero por su mirada inadvertida a Salutobi y Rucen, no es difícil ver su cautela. Tiene una mente extremadamente tranquila y un coeficiente intelectual muy alto, y como patriarca del clan Nara, tiene una gran capacidad para juzgar la situación. Wodestile son todas las habilidades de Senju que han desaparecido. Además de un clan Uchiha, no hace falta decir que el status quo de las dos familias principales. Y cuando las habilidades de estas dos grandes familias, o el destino, pesan sobre un niño así. Como sugerencia sobre cómo lidiar con esta tolerancia rebelde, debe considerarla cuidadosamente. Después de todo, la familia Senju también desapareció durante el mandato de Salutobi y Rucen, mucho tiempo. Cuando Salutobi y Rucen finalmente fumó el tabaco en la bolsa de cigarrillos. Toda la oficina de Okage ya está llena de humo, y Salutobi y Rucen parece haber tomado finalmente una decisión. No te preocupes por darle a este niño el nombre de rebeldía, Lujiu, liderarás el equipo y lo traerás de regreso a Konoha. Dejaré que Ambu coopere completamente contigo, además, trae miembros de la clase Minato. Proteger, la seguridad de los dos. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 92. Las estrellas lunares son raras. En una pequeña cueva en una cadena montañosa en la Tierra del Fuego, el joven se sienta en una losa de piedra, con el ceño fruncido. Es Uchiha Hingian quien se separó de Konoha. Para ser honesto, realmente no siento nada especial. Esta vez desertó a Konoha, aunque el proceso fue algo nervioso, especialmente el momento 007 que informó Shadow Clone. Pero en general, cuando realmente se fue de Konoha, fue tan claro como el agua. Incluso el momento en que se saltó las clases y practicó fue más emocionante que esto. Todo parece estar destinado, un poco repentino, pero debería serlo. Ahora, lo que enfrenta Uchiha Hingian es otro problema. Llegó el último día del pico de un dólar del sistema. Después de Saje Body, también se han incluido en la bolsa los productos de espiga heredados de los tres grandes inmortales. Así que aquí viene el problema. Cada uno de los tres grandes inmortales tiene sus propias fortalezas y debilidades, y realmente no sabe cómo elegirlas. Él está más familiarizado con la inmortalidad del monte Mjoboku, después de todo, es un complemento especial para el príncipe. Chakra es reemplazado por el chakra de la inmortalidad, y hay habilidades irresolubles cuerpo a cuerpo, como la mano del grupo de ranas, así como varias percepciones mejoradas. Puede compensar algunas de las deficiencias de su idiota de 15 deportes. Sin embargo, Uchiha Hingian también es muy escéptico. Sus atributos de que no es bueno en los deportes, pero incluso la sangre del clan Uchiha no se pueden cambiar, y están impresos en lo más profundo de su alma. Un solo equipo de ranas parece no tener remedio, entonces pase primero. Sus ojos se dirigieron a la técnica inmortal del dragón de la cueva Ryuchi. Que reclutar renacimientos inorgánicos le resulta bastante interesante puede darle a la materia inorgánica inanimada la capacidad de actuar y controlarla. Es un poco como la habilidad de Tenseigan para manipular títeres, pero en cierto nivel, puede ser más avanzado. Esta tentación será mayor que la magia del sapo del monte Mjoboku, pero, Uchiha Hingian siempre siente que se superpone con la habilidad de su ojo derecho. Manipular sustancias inorgánicas y cambiar las propiedades de chakra. ¿Cuál es la gran diferencia? Todos son métodos de confrontación, y después del lanzamiento del ninjutsu, este método de ataque tardío es obviamente mejor que manipular un par de piedras para golpear a la gente. Aprobar. Entonces, la última opción fue para Katsuyu Shiansu en el bosque de huesos húmedos. Esto será simple y grosero. Excepto por convocar al viscoso hada Katsuyu para recibir tratamiento y agregar un método para salvar vidas, el resto, todos pueden aprender del gran pilar. En el análisis final, se encuentra en las tres palabras vitalidad. El uso de Woho de Stile requiere el uso de chakra y vitalidad como medio, y los árboles que se crean son todos rectos. Cuanto más fuerte sea el Woho de Stile y más grande sea el Woho de Stile, más consumirá. De lo contrario, sería difícil de explicar. Después de tantos años de muerte, incluso la célula juega más roles que el maestro, pero el maestro puede morir tan temprano. En su visión, la dirección de transformación de Woho de Stile es el escape de perforación y el escape de carbono. La madera se puede consumir. Incluso está un poco preocupado por si el uso excesivo de Woho de Stile afectará el desarrollo. La mirada de Uchiha Hingian se volvió firme de inmediato. Selección confirmada. La herencia de la técnica hada del bosque de hueso húmedo ha sido firmada. Apareció el mensaje del sistema y, al mismo tiempo, apareció un sentimiento inexplicable en el cuerpo de Uchiha Hingian. Es diferente del cuerpo de salvia que recibí ayer. Esta vez, parecía ser un vínculo con un lugar lejano. Muchos fragmentos inexplicables también aparecieron en su mente. Uchiha Hingian inmediatamente ajustó su postura sentada, colocando sus manos sobre sus muslos, conteniendo la respiración. Después de un tiempo. Sucedió. Debajo del atributo bidimensional que le pertenece en el sistema, hay uno más furtivo, que se ha convertido oficialmente en el atributo tridimensional. Cantidad de Shianshu Chakra. 993-5100. Una breve línea de palabras significa que puede romper con el lugar común en cualquier momento y convertirse en el hada de la leyenda. Uchiha Hingian frunció el ceño. Shianshu Chakra se movilizó y, por cierto, hizo un sello de Shadow Clone. Tan pronto como apareció Shadow Clone, observó a Uchiha Hingian por un momento, asintió con la cabeza después de un momento y luego desapareció. Mi imagen se incorporó inmediatamente a mi mente. Efectivamente, hay una cara de hada adicional, que es básicamente la misma que la de Shianshu Asidama. Nada mal. Uchiha Hingian volvió a levantar la ceja. La noche se está poniendo más oscura. Pero Uchiha Hingian ya no tiene la intención de dormir. Al contrario, ahora está más enérgico que nunca. El otro lado. Konoha, edificio Anbu. Esta tarea la llevan a cabo dos equipos al mismo tiempo. Dirijo el segundo equipo que es responsable del apoyo, y el primer equipo de Senior Fire es responsable de enfrentar al enemigo de frente. Nara Luba y dijo rápida y tranquilamente. Detrás de él están los otros dos miembros de Inoshika Cho y los dos miembros restantes de la clase Minato. Aunque Sarutobi Hiruzen le dio el mando de esta operación. Pero aún así entregó al capitán que enfrentaba al enemigo a este Anbu con nombre en código Fuego. Fuego es el fuego de Naruto. Este capitán Anbu también es hijo de Naruto-sama. El tiempo apremia, todos en el camino compartirán información sobre el objetivo. Activar. Asintió con la cabeza al líder del primer equipo de Anbu, Nara Lugiu dio una orden y todos partieron de inmediato. Ataque Kakashi y Uchiha Obito se miraron y los siguieron de cerca. En el camino, Anbu Fuego introdujo rápidamente la información de su objetivo. Nombre, Uchiha Hingian, 6 años, Konoha Genin, se desconoce la fuerza específica. Habilidades conocidas, velocidad de impresión rápida, gran maestro ninjutsu de 5 chakras, especialmente bueno en Fide Stile, sucesor de WoW de Stile, propietario de Mangekyo Sharingan, sospechoso de usar un gigante negro llamado Susanoo Chakra, defensa increíble. El punto débil al que se puede hacer referencia es que esta persona no es buena físicamente, el modo de batalla se centra en el ninjutsu y no es bueno para moverse. La cantidad de chakras era limitada y más lenta debido a la edad. Atención, no realices esta misión con los ojos de Genin, de 6 años. La mente de Uchiha Hingian no es menos que la de un adulto. En la última oración, la voz de Anbu Fuego era un poco sombría. Ataque Kakashi y Uchiha Obito se miraron furtivamente de nuevo. Levanté mi ceja. Capítulo 93. Corregir un error en el artículo anterior, el hino Shikacho contemporáneo no es Nara Lugiu, sino su padre Nara Lupa y ustedes dos, ¿tienen algo que agregar? Después de hablar, Anbu Fuego preguntó fríamente a los dos adolescentes. Las burlas en los ojos de los dos lo hicieron muy infeliz. Descuidado. No esperaba que ese niño se atreviera a fingir ser ocaje. Y también lo reprendió. Piensa en el dolor caliente en mi cara. Pero, afortunadamente, Anbu confiscó los pergaminos que les dieron. Aunque el contenido ha sido visto claramente por los dos adolescentes, no hay nada sospechoso en él. Pero, esto es suficiente para demostrar que el niño está preocupado por Konoha. Por lo tanto, la ejecución de esta misión trajo a dos pequeños que ni siquiera eran Chunin. Un enemigo, un enemigo del genio, en realidad no es terrible. Especialmente cuando su debilidad está en sus manos, no hay nada que agregar. Hay muchas cosas que dijeron los predecesores, no sabemos mucho al respecto. Ataque Kakashi respondió con calma. Uchiha Obito, que estaba a su lado, hizo una mueca y de forma provocativa. Esto hace que Anbu se sienta aún más infeliz. Te recuerdo, Uchiha Hingian ya no es tu compañero de equipo. Aunque no hay evidencia directa de que sean cómplices de él, no olviden que sus identidades actuales ya no están en la misma posición que él. Uchiha Hingian, es un traidor. El sonido de Anbu fire ya estaba lleno de sombrío. Los rostros de Ataque Kakashi y Uchiha Obito de repente se enojaron. Especialmente Uchiha Obito, sus ojos son escarlata, Duotomo e Sharingan todavía está listo. Se lo repites a la ocio otra vez. Uchiha Obito se detuvo directamente, inclinando la cabeza, como si quisiera hacerlo en cualquier momento. Ataque Kakashi junto a él también se detuvo. Los ojos también son extremadamente fríos, pero no tan radicales como los de Uchiha Obito. ¿Seguro que sabe algo? Sin embargo, no quería interrumpir a Uchiha Obito antes de que se finalizara el asunto. Especialmente cuando supo que este Anbu fue una vez un compañero rescatado por su padre que renunció a su misión en el campo de batalla, pero en cambio criticó a su padre. En la espada corta, la mano de Ataque Kakashi ya estaba cerrada. Atacó al anciano Konoha y causó la muerte de once Anbu y un Anbu gravemente herido. ¿Qué es lo que no es una traición? Exclamación de cierre. Anburo, Sarutobi Shinosuke, tenía burla en sus ojos. Una multitud de Anbu se detuvo detrás de él, con sus largos cuchillos desenvainados, y todos miraron a los dos jóvenes con ojos poco amables. Vamos, hazlo, solo ahorra el esfuerzo de Anbu de investigar tus sospechas. Estoy investigando a tu. Uchiha Obito se escapó en el acto, levantó el puño y golpeó directamente a Sarutobi Shinosuke. Ataque Kakashi junto a él aún permanecía en silencio, pero la espada corta en su mano ya estaba formando un arco, y la dirección en la que dirigía su mirada era Naralukisa, quien nunca había hablado. En este momento, Naralukiu ya ha dejado una marca en sus manos y la sombra bajo sus pies ha comenzado a cambiar. Lo siento, Mayor Lubai, por favor no me lo pongas difícil. Ataque Kakashi dijo humildemente. Lo difícil soy yo, Naralukai se rió amargamente y la huella en su mano se detuvo. Que hijo de Witefang, que asombrosa mirada asesina. El otro Uchiha Obito no se quedó atrás. Eso es un total de doce Anbu. Simplemente apresurarse si no estaba de acuerdo con él. Naralukai quiso calificar a este chico de irracional e irresponsable. Pero cuando las dos partes comenzaron a contactarse, su evaluación de Uchiha Obito cambió nuevamente. Vi que aunque Uchiha Obito parecía ser arrogante e ingenuo, sus movimientos en realidad no eran tan grandes debido a su altura. Y bajo la bendición de Sharingan, aunque el número y la fuerza de los Anbu eran absolutamente superiores, el niño los evitó uno por uno, y la bola de chakra condensada e impactante en la mano del niño hizo que los Anbu se llenaran de presión. Por un tiempo, Anbu se vio atrapado en un dilema. La cara de Naralukai cambió ligeramente. Aunque a sus ojos, la derrota del joven era solo cuestión de tiempo, pero un cara a cara puede provocar tal situación, y la fuerza del joven ha sido reconocida por él. Es, el compañero de equipo reconocido por el hijo de Senju y Uchiha. Los grilletes de los tres se pueden ver claramente en las pocas experiencias de Uchiha Hingian. Incluso si desertó a Konoha, Uchiha Hingian todavía estaba preocupado por los dos compañeros de equipo, incluso fingiendo ser Okage y enviándole su experiencia de práctica. Aunque la voluntad de fuego no puede manifestarse por completo, esto por sí solo es suficiente para demostrar que Uchiha Hingian puede restaurarse. Solo. Ya sea que se pueda restaurar o no, la persona en la oficina de Okage tiene la última palabra. Y en este momento. Uchiha Obito también cayó gradualmente en declive. La multitud de Ambu parecía estar un poco enojada por la vergüenza al principio, y su cooperación ha hecho que esta máquina de matar de Konoha sea lo que debería ser. Los ojos de ataque Kakashi estaban fríos, y el cuchillo en su mano de repente se volvió inquieto. Pero con la amenaza de Naraluhi, no es fácil dispararle. Piénsalo con cuidado, Kakashi. Naraluhi también suspiró y le gritó al compañero de equipo a su lado. El robusto Akamichi Dingwo giró su cuerpo hacia un lado, revelando la plataforma de guardia Yamanaka con las manos ya atadas. No puedo detener tu irracionalidad, y puedo entender los grilletes entre tú y tus compañeros. Pero, no olvides que el escuadrón a cargo del combate frontal es el primer escuadrón dirigido por fuego. Incluso si eres el hijo del maestro Huitefam, no puedes cambiar algunos hechos. Naraluhi y Yu dijo con gran corazón. El cuchillo en la mano de Atake Kakashi de repente se hundió mucho. Él no es estúpido. Uchiha Hingian le insinuó temprano esta mañana, lo que esto podría suceder. Maldición. ¿Cuántas personas están ahí? En ese momento, Uchiha Obito, que había caído en peligro, de repente dejó escapar un rugido involuntario. Al mismo tiempo que la figura se retira, sus manos también están locas Hiejin. Estilo de fuego. El hijo y la madre del anillo de Super Lian, Kian Li. Todos los ojos de Anbu se condensaron de repente, y en un instante, ya sea cargando para detener a Ninjutsu o Hiejin preparándose para resistir, era como un gran enemigo. Obito. Atake Kakashi se alejó y se paró frente a Uchiha Obito. Suficiente, solo están realizando tareas. Atake Kakashi parpadeó frenéticamente a Uchiha Obito, indicándole a alguien que se soltara detrás de él. Y también cosechó los ojos cansados, de Uchiha Obito con un ladrón de pollos, Super Seria Hijo Madre Técnica Gran Bola de Fuego, solo recibió el pergamino que Ingyan le dejó en la mañana, y fue confiscado antes de verlo, por lo que no puede evitar. En este momento, Nara Lubai también se puso de pie. Está bien, controla tus emociones. La tarea es importante. El nuevo ayudante de Sarutobi resopló fríamente cuando vio esto. Corten sigan adelante. Veo que residuos se atreven a quedarse atrás. Capítulo 94. Cuando los primeros rayos de sol brillan por la mañana. Uchiha Hingian, que había practicado toda la noche, finalmente abrió los ojos. La condensación de Shianshu Chakra es más simple de lo que pensaba. Se crearon varios clones de Chakra en una noche, y no hubo ningún problema. Anoche, tuvo un capricho, ya que Shadow Clone puede grabar el libro de los sellos en lugar de él, ¿la investigación teórica también se puede llevar a cabo en múltiples pasos? La respuesta es sí, pero también sin palabras. Seguro. Además, el pensamiento de múltiples Shadow Clones es independiente, y cuando estudian el mismo problema entre ellos, incluso pueden señalar las lagunas entre ellos. ¿No podría ser más apropiado describirlo como hacer el doble de esfuerzo con la mitad de esfuerzo? La razón por la que se quedó sin palabras fue porque Uchiha Hingian estaba un poco desconcertado. ¿Por qué Konoha pensó de esta manera cuando desertó? Pero está bien, no es demasiado tarde. El error de esta variable no es tan grande cuando se lleva a cabo en el cuerpo, y la alta temperatura y la alta presión solo tendrán errores en el mundo exterior. Estar de acuerdo. Puede ajustar los parámetros adecuadamente para aumentar la probabilidad de que el sistema pase. No, los parámetros se pueden ajustar, pero deben ajustarse hacia arriba. Chakra no nos falta. Ajustar hacia arriba también aumentará el poder de perforación. Ser opuesto a varios avatares están discutiendo vigorosamente. Este es el segundo tema que discutieron en toda la noche. Sobre la aplicación de la teoría del escape de perforación. Después de dejar Konoha, Uchiha Hingian no comenzó directamente el experimento. De nuevo, la práctica es importante, pero un experimento sin apoyo teórico equivale a una mosca sin cabeza. La teoría es mayor que la práctica y no se limita a ella. El primer tema que discutieron fue la técnica relativamente simple de ruedas calientes invencibles. Se basa en Scorch Stille para aumentar la relación entre el atributo de fuego, y el atributo de viento Chakra, y lanzar un shuriken de demonio de viento, la versión avanzada estilo de fuego impa la garra roja. Es una pequeña prueba. El proceso transcurrió sin problemas. El alcance y la dificultad de la transformación de esta técnica no eran demasiado grandes, y era el ninjutsu el que impulsaba al demonio del viento shuriken, y los requisitos para las técnicas de lanzamiento no eran altos. El sistema ya está incluido. Pero en este momento, todos, incluido el clon de Uchiha Hingian, de repente se quedaron en silencio. Kishu sugirió la cabeza y miró en la misma dirección. Alguien viene. 12, Uchiha Obito y Ataque Kakashi también están adentro. 15 personas, 3 equipos, incluido el clano Undot, se han desviado, e Inoshikacho también está adentro. 17, 2 del clan Yuga nos encontraron y se dispersaron por adelantado. La cara de Uchiha Hingian de repente se volvió un poco rara. El clon puede ser literario y marcial, e independientemente del consumo de Chakra, ha estado manteniendo Mangekyo y Sagemode para mejorar la concentración y la agilidad mental. Es normal descubrir al próximo perseguidor antes que él. Continúa, me detendré, iré a buscarlos para jugar, y solo recuerda destruir el registro de la discusión antes de que termine. Uchiha Hingian les dijo a varios de ellos. Nadie le respondió, el avatar renudó una nueva ronda de discusión y la figura de Uchiha Hingian desapareció. El otro lado. Los dos Yuga pasaron por alto la dirección del grupo grande, pero no se acercaron a Uchiha Hingian. En cambio, eligieron un lugar con una mejor línea de visión y continuaron observando. Según la información, las acciones de Uchiha Hingian fueron extremadamente crueles, el anciano Danzo casi muere quemado por fire style y el ninja médico aún es rescatado. Su otro compañero en el equipo regular también tenía solo una lesión grave en vida. Según inteligencia, antes de que Uchiha Hingian se revelara, atacó a Yuga aún más despiadadamente. ¿Dijiste? ¿Dijiste que este niño es realmente una sola persona? Quemó así al anciano Danzo y resolvió una brigada. ¿Por qué no me lo creo tanto? Un Yuga enredado. El elder Danzo no ha peleado durante muchos años, y acaba de lastimarse un brazo, y su fuerza no es tan buena como antes. Además, olvídalo, no te asustes. Hay tantos clones allí que obviamente son oscuros. Si realmente tienes un ayudante, no lo necesitas. Otro Yuga lo consoló. Eso también es el otro Yuga. Respiró aliviado. Pero luego, pareció notar que algo andaba mal, y su rostro de repente se puso serio. ¿Has notado, que al clon de ese niño le falta uno? Este Yuga preguntó en voz baja. Nada menos, está detrás de ti. Una voz débil sonó. El cabello de los dos Yugas se horrorizó de repente. Pero los años de práctica todavía los hicieron reflexionar rápidamente. Un Yuga mencionó chakra sin decirle una palabra, y el otro se dio la vuelta y dejó escapar un fuerte rugido. Puño suave de los ocho trigramas. Sesenta y cuatro palmas. Pero la reacción del otro Yuga obviamente está en un nivel superior. Puño suave de los ocho trigramas. Cielo giratorio. Bien. El efecto de cooperación del caos de las dos personas es notable. El Yuga, que acaba de mencionar que chakra estaba preparando un puño suave contra el enemigo, fue tomado por sorpresa por el cielo giratorio de otro Yuga. Al mismo tiempo que su cuerpo fue derribado, la sangre brotaba de su boca. La cara de Uchiha Hingian de repente se volvió muy rara. Buena cooperación. Estilo madera técnica para matar espinas. En un instante, apareció una gran cantidad de ratán en el suelo, y los afilados roten los convirtieron directamente a los dos en expertos. Al ver a Byakugan que fue tragado por Cahed Bird en su falta de voluntad y asombro, Uchiha Hingian curvó los labios. Parece que este equipo tiene algo. La existencia de dos Yuga explica muchas cosas. Una es que este equipo de Anbu no son todos miembros de Anbu, sino que también traen ninjas de élite de una familia numerosa. La fuerza no puede ser subestimada. En la otra mano. Dejar que Yuga participe también muestra que Konoha ya ha tomado la decisión de perseguirlo. No debería ser. Todavía soy de para el título de renuncia. ¿Es posible que Danzo esté muerto? ¿O que Anbu aún no se ha despertado? El rostro de Uchiha Hingian estaba lleno de rarezas. Es lógico que todos estén decididos a matarlo, y debe mencionarse el título de rebelión. Esto lo ayudó mucho, pero no hay un reconocimiento oficial y no tiene atajos. Para alguien que pueda resolver el equipo Rock Shinobi, el sistema tiene que darle el título de Honin, ¿verdad? Pero la verdad es tan despiadada. Si no se revela, todavía tiene que esperar el examen de Chunin dos días después. Sin palabras en su rostro, Uchiha Hingian miró a través del denso bosque y miró al equipo que disminuía la velocidad y avanzaba lentamente. En el interior, el ladrón de pollos de Uchiha Obito es especialmente llamativo. Capítulo 95. No lejos. No he notado ningún movimiento hasta ahora, debería ser que no nos hemos notado. Alegría. En el equipo, Sarutobi Shinosuke susurró órdenes. Una pizca de preocupación brilló en los ojos de Ataque Kakashi. Para Uchiha Hingian, sabía todo excepto el llamado estilo de madera y el gigante negro. Incluso después de recibir estas dos noticias, no tenía sorpresas, pero debido a esto, se sintió un poco nervioso. No hace falta decir que los talentos y talentos de Uchiha Hingian, pero como ninja, está bien. Hay tres cosas que un ninja debe hacer. Físico, ilusión, ninjutsu. A excepción del ninjutsu, Uchiha Hingian parece no saber nada. Este es un Uchiha raro, especializado en ninjutsu, pero puro. Pero la fuerza de este ambu obviamente no es algo que pueda lograrse en circunstancias normales. Detener. Con otro rugido bajo, Sarutobi Shinosuke de repente ordenó al equipo que se detuviera. El rostro de Sarutobi Shinosuke era un poco solemne. Uchiha Hingian no se encontraba frente a él, pero su instinto le dijo que era peligroso y se acercaba. El equipo se detuvo así, y el ambu miró en guardia, buscando rastros del enemigo en todas partes. De repente, sonó una voz que sonaba extremadamente perezosa, pero con un sabor helado. Estilo de fuego gran técnica de bola de fuego. Una gran bola de fuego a gran escala fue directamente a todos. Los dos ambu enmascarados dieron un paso adelante, respirando mientras anudaban sus manos. Gran avance del estilo de viento. El viento soplaba por todas partes. La bola de fuego se enfrentó al huracán, pero persistió por menos de un segundo y luego comenzó a disiparse. Después de perder el suministro de chakra, la ola de fuego incluso voló de regreso. El escuadrón de combate ambu restante tampoco se detuvo. Los dos ambu sacaron directamente sus espadas, pasaron por alto el alcance de la batalla de ninjutsu y fueron directamente al operador. En este momento, la voz volvió a sonar. Estilo de fuego técnica de canto de Yanlon. Estilo de fuego técnica de fuego de dragón. Estilo fuego apaga el fuego. Tres estilos de fuego de gama alta seguidos. Los dos ambus que intentaron hacer ataques sorpresa incluso gritaron antes de tener tiempo, y volaron de regreso directamente. No distraigas. Estilo acuático en la cima. Este niño tiene chakra limitado. El nuevo ayudante de Sarutobi se mordió a los dientes y después de dar la orden, también continuó imprimiendo. Estilo agua. Barrera de agua. El ambu a su alrededor también está listo. Estilo agua. Barrera de agua. Múltiples ambus usaron un ninjutsu al mismo tiempo, rodeados por varias paredes de agua, protegiendo a todos en el medio. Nara Lupa y Yakamichi Dinguo se pararon frente al Yamanaka Gotai y los dos chicos de la clase Minato, y se mantuvieron a cierta distancia de la multitud de ambu. No te muevas, este estilo de fuego no tiene vista. Solo Nara Lupa y conocía la clave de esta misión. ¿Cuál es la fuerza de Uchiha Jingyuan? No es bueno tener una inferencia específica en este momento. Pero la conclusión es también señalar Docian Bu para comenzar, solo la existencia del anciano Danzo. Para ser honesto, Nara Lupa y no cree que esta operación pueda tener éxito por la fuerza. Todavía tiene que usar la esclavitud del niño a su compañero, a la aldea. ¿Eh? ¿Exitoso? Pero en este momento. El tono extraño de Yamanaka, su compañero de equipo por detrás durante muchos años, conmocionó el corazón de Nara Lupa y... El cerebro de alta velocidad reaccionó en un instante. El escenario de guardia de Yamanaka detrás de él ya ha cambiado a una persona. Cállate, de lo contrario te mataré ahora, y luego daré la vuelta y mataré a tu Uchiha. Y tu asiento Ding. El tono de vigilancia del escenario de Yamanaka se volvió extremadamente frío, amenazando a sus compañeros. Akamichi Ding-wo se sorprendió por un momento e instintivamente miró a Nara Lupa y a su lado. Se descubrió que la mirada de Nara Lupa y cayó hacia un lado, y los dos fueron repelidos por Fira Stile al principio, y perdieron el conocimiento en Nambu. Técnica de girar el corazón. Entonces no es difícil explicar que te arriesgaste en la oficina de Naruto y le pediste al capitán que te enviara una carta. Nara de Herb Yakugan brilló a través de los dioses y dijo lentamente. ¿Qué quieres cambiar que es? ¿De qué estás hablando? Idiota, este es Ding-gyan, cállate y no te descubras. Uchiha Obito a su lado estaba atónito y estaba a punto de preguntar, pero Ataque Kakashi, que reaccionó rápidamente, lo detuvo. Tráelos a ambos, lo dices en serio o Sarutobi y Uzen. Busca flores cero. Uchiha Ding-gyan miró a Ataque Kakashi y Uchiha Obito, y volvió a decir con frialdad. No pierdas el tiempo, sé lo que piensas. La cara de Nara Lubai cambió una y otra vez. Este chico, tan fuerte y sofisticado. Se acercó directamente con los dos hijos para amenazar, y luego siguió paso a paso, y cada paso llegó al punto. Se encontró con un oponente. Esta es la idea instintiva que salió de la mente de Nara Lutai. Si, Lord Tercera Generación, todavía espera que puedas regresar. Entonces está bien. Uchiha Ding-gyan interrumpió directamente a Nara Lubai. Luego, miró profundamente a Ataque Kakashi y Uchiha Obito. Los ojos de los dos también están llenos de complicados. Dos ninjas de arte estilo están listos para abrirse paso. Recuerda, no dejes que obtenga el sello, no lo mires a los ojos, solo córtale la mano. ¿Sí? Adelante, Sarutobi Shinosuke de Chakra, quien lucha contra Fide Stile, dio otra orden. Después de una batalla de ninjutsu tan larga, ya habían bloqueado la posición de Uchiha Ding-gyan. La estrategia, como siempre, apunta a la manita de Uchiha Ding-gyan. Pero en este momento. Detrás de todos, el ambu carbonizado, que se suponía que estaba gravemente herido o incluso muerto, de repente se convirtió en humo blanco. Yamanaka colapsó débilmente y Uchiha Ding-gyan volvió a conectarse. La técnica de transformación se levanta, las manos juntas, Chakra se mueve salvajemente. Estilo de madera. Entierro atado a un árbol. Reaparece el estilo de madera. Un grupo de ambu ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, fueron atados por el ratán repentino y luego presionados contra el suelo por el árbol salvaje del ratán. Después de resolver el llamado escuadrón de combate frontal, Uchiha Ding-gyan se dio la vuelta y miró la confusión y consternación de la multitud detrás de él. Al mismo tiempo, Shadow Clone también resolvió el otro equipo de Unstored. Se ha vuelto a acumular algo de competencia y, hasta ahora, la primera oleada de Konoha después de la rebelión es un toque de telón perfecto. Uchiha Ding-gyan levantó las cejas, sus ojos pasaron por el solemne ataque Kakashi y Uchiha Obito con una cara osca, y finalmente aterrizaron en el cuerpo de Nara Lubai. Vamos, es hora de hablar de nuestro negocio 7. Capítulo 96. Al mediodía, han pasado 6 horas desde que el equipo de ambu fue completamente aniquilado. El segundo equipo de apoyo también regresó a Konoha y fue directamente al edificio Okage de Konoha para informar sobre la situación. El sol todavía cuelga sobre Konoha, pero debido a que los pasos del verano se están alejando, la temperatura ya no es entusiasta. En la oficina de Naruto. Después de escuchar el informe de Nara Lubai, Sarutobi Hiruzen, aún sosteniendo su pistola de larga data, sus ojos se condensaron. Veo. Ustedes, bajen primero, esperen mi aviso. Sarutobi Hiruzen dijo con voz profunda. En este momento, el ex profesor de ninjutsu, el ex ninjutsu, finalmente mostró su crepúsculo, exhausto. Los miembros de Nara Lupa y Eino Shikacho, así como los dos adolescentes de la clase de Minato, salieron de la oficina con expresiones complejas. Y cuando se fueron poco después. En toda la oficina, solo había un anciano así, sentado solo en una silla, vomitando nupes y niebla. Finalmente, todavía está aquí. Un paso está mal, un paso está mal. El laizet fer al anciano, la obsesión por el poder, al fin y al cabo, provocó consecuencias irreversibles. Después de recibir la noticia del fracaso de la misión y la noticia de la muerte de su hijo, Sarutobi Hiruzen estaba extremadamente tranquilo en este momento. Ya estaba listo para sacrificar todo por Konoha. Terminada la última calada, Sarutobi Hiruzen se puso de pie y miró la roca Okage fuera de la ventana. Primera generación y el maestro parecen estar observándolo. Senju, Uchiha, Senju, Uchiha. Las dos familias una vez terminaron con el caos y crearon conjuntamente Konoha, la primera aldea ninja en el mundo ninja. Pero ahora, uno desapareció, el otro se acurrucó en un rincón. De la brillanteza a la soledad, no sé cuánto he vivido y cuánto he sacrificado. Y ahora, la combinación de las dos razas finalmente ha comenzado a vengarse de Konoha. O tal vez, esta es la venganza por su tercero Kage. Su hijo mayor fue la primera víctima. Ahora, hay dos opciones ante él. El motivo de la rebelión de Uchiha Hingian se puede adivinar por el estilo de madera, que solo ha aparecido dos veces pero parece extremadamente hábil, y manjequio, que no ha aparecido durante mucho tiempo. Venganza. Venganza contra Sarutobi Hiruzen y venganza contra Konoha. El objeto de la venganza también puede incluir a Uchiha, pero no se descarta que este Uchiha no pueda ser separado de la relación. Hay muchas formas de eliminar el odio, pero ahora solo puede hacer dos. Pedir disculpas. Discúlpate con el clan Senju y discúlpate con el clan Uchiha. De esta manera, Uchiha Hingian, quien aún no ha crecido pero ya es un confidente de Konoha, inevitablemente mirará hacia atrás. Después de todo, este joven aún siente nostalgia por la compañera de Konoha. Una mirada enredada brilló, Sarutobi Hiruzen supo que había llegado la última vez para probarse a sí mismo. Sin embargo, este pensamiento apareció en su mente, pero no se quedó por mucho tiempo. Después de todo, Sarutobi Hiruzen apartó la mirada de la roca Okage y, cuando se dio la vuelta, el dolor y el enredo desaparecieron. En cambio, solo había firmeza. Notifica a Namikaze Minato que regrese a Konoha inmediatamente. Investigue inmediatamente al clan Uchiha y el departamento de seguridad de Konoha estará a cargo del clan Yuga. Además, confirme el estado traidor de Uchiha Hingian y libere una recompensa. Nivel rebelde. Rebelde nivel S. El otro lado. Sigue siendo la frontera del país del fuego. Uchiha Hingian estaba parado en el pico de una montaña, mirando a lo lejos. Estaba algo nervioso. A un lado, Shadow Clone sostenía un pequeño libro, frunciendo el ceño y frunciendo el ceño. En el primer experimento, intente aumentar la proporción de escape de hidrógeno y chakra de estilo de madera. Hay alcance, trata de enfocarte en un punto para evitar demasiada difusión. Es casi la sensación de un meteorito golpeando la tierra, el impacto solo puede ser compensado por el poder de una explosión. Shadow Clone murmuró, y finalmente levantó la cabeza. ¿Estás listo? Hum. Uchiha Hingian respondió y luego respiró hondo. Esta es la primera prueba de Wodestile para perforar el escape. En comparación con el anterior Nitrogen Dun y otros Ninjutsu, esta vez es más difícil y la escala del experimento es mayor. Es necesario imitar el proceso de un meteorito que golpea la tierra con alta presión y alta temperatura y convierte la madera en diamantes. Meteoritos, no lo hizo. Incluso Tengai Shinshei Dernegan no puede vencer el efecto de la fricción atmosférica que produce altas temperaturas de combustión. Solo tiene escape de hidrógeno. Y el estilo de madera que es muy probable que afecte el desarrollo, llamar. Otra respiración profunda. Uchiha Hingian juntó las manos y chakra, la magia de hadas almacenada en su cuerpo, comenzó a movilizarse. La cara de hada negra subió gradualmente a la cara del joven. Arte sabio. Estilo de madera. Cumpleaños en el mundo de los árboles. El rugido del chico resonó en el aire. Después de un tiempo, hubo una repentina y violenta sacudida en el pico de esta montaña. El ya denso bosque comenzó a balancearse, y enormes árboles se levantaron del suelo, creciendo y entrelazándose, y en un instante este mar de árboles se expandió varias veces. Al mismo tiempo. El sello en la mano del niño también cambió su apariencia. Arte sabio. Estilo agua. Super bomba de dragón de agua. Arte sabio. Técnica de canto de Yanglong. Una serie de dos técnicas de restricción mutua, pero ascienden al cielo juntas. El dragón de fuego se elevó y se abrió paso entre las nubes, agitando el cielo despejado. El dragón de agua flotaba en el cielo, con la cabeza en alto, como si esperara la coronación. El rostro de Uchiha Hingian de repente se puso pálido. El rostro de hada se desvaneció, pero el átomo manjequio en sus ojos todavía brillaba de color escarlata. No lleva mucho tiempo. El cielo finalmente se cubrió con nubes oscuras, y resonó el trueno, los oídos gritaban. Uchiha Hingian también respiró hondo. Una mano estaba levantada en alto y había un arco eléctrico destellando en la mano, haciendo eco de los truenos y relámpagos sobre el cielo. Estilo relámpago. Kilin. El niño gritó, y hubo un trueno ensordecedor en el cielo, parecía estar respondiendo al niño. Apareció un gigante compuesto enteramente de truenos y relámpagos. Y el dragón de agua que flotaba en el cielo de repente rugió y corrió hacia el estilo relámpago Kilin. Al mismo tiempo, el ojo izquierdo de Uchiha Hingian de manjequio comenzó a girar frenéticamente. Las reacciones de los dos chakras fueron tan naturales bajo la manipulación de esta técnica pupilar. Finalmente, el dragón de agua azul desapareció, y las bestias azules de trueno y relámpago también desaparecieron. El cielo parece estar un poco más despejado, pero ese día se puede ver vagamente el tenue contorno del dragón. La figura del niño comenzó a retroceder violentamente. Al mismo tiempo, se tapó los oídos. Shadow Clone se quedó en su lugar, preparándose para grabar la escena de un segundo... AUGE Capítulo 97 Título Los rebeldes de nivel B se han modificado a rebeldes de nivel A Bendición del título de traidor de nivel A Obtenga un 10% de ahorro de daño, ataque mental 50% de inmunidad, volumen de chakra barra magia de hadas, volumen de chakra barra a velocidad de recuperación de energía vital aumentada en un 200%, la cantidad total aumenta permanentemente en 5000 la la misión principal se ha actualizado. Rebeldes de nivel S Requisitos de la tarea Ser reconocidos como rebeldes de nivel S en las 5 grandes aldeas ninja. Grado de realización actual Un quinto La teoría de conversión de alta temperatura y alta presión de Wodestile ha sido presentada, bajo revisión. El tercer día de desertar La misión principal de Uchiha Hingian finalmente se ha actualizado. Después de una serie de experimentos que consumieron mucho tiempo, trabajo y sitio, también se envió al sistema la primera versión de la teoría del escape de perforación. Al mismo tiempo, su título también se ha convertido en un traidor de nivel. Probablemente puedas adivinar Konoha ya lo ha definido como un rebelde de rango S. Sin embargo, esta noticia debería anunciarse en secreto y su inteligencia no se compartió con los otros cuatro países principales. Y También significa que Konoha tiene la intención de resolver en secreto su llamada rebelión de rango S. ¿Quién será enviado todo el ejército de Ambu atacará? ¿15 Oshanin invocará de nuevo? Uchiha Hingian, acostado sobre la losa de piedra, adivinó con interés. De hecho, sabía cuál sería la probabilidad. Simplemente no le importa, ¿quién es? El otro lado. Konoha confirma que Uchiha Hingian, un niño genio del clan Uchiha, es un ninja de la aldea y se define como el segundo día de la rebelión de la clase S. Tierra étnica Uchiha. Después de que el campo de entrenamiento sigue siendo la mitad de un lago artificial, la mitad de un campo vacío. Toda la gente del clan Uchiha que inició Gouju se reunió aquí. En comparación con el día en que llegaron Uchiha Hingian y Uchiha Obito, la cantidad de personas se duplicó con creces. Por orden de Sarutobi y Ruzen, Ambu y Yuga partieron juntos y expulsaron a la fuerza a todos los Uchiha del departamento de seguridad de Konoha. Expulsión, esto es una absoluta vergüenza para el glorioso clan Uchiha. Y al mismo tiempo que sucedió esta vergüenza, también fue una señal. Una señal para declarar la guerra. El patriarca. Ya no puedo ceder. El viejo de tercera generación ya no lo esconde. Escucha sus excusas. ¿Hay colusión con la clase S. Renren? Uchiha Hingian solo tiene seis años este año. Dile a un hombrecito que ni siquiera es Chunin como una traición, patriarca, tomemos una decisión. El grupo Uchiha estaba enojado y condenó a Konoha mientras esperaba la decisión de Uchiha Fugaku. Frente a la solicitud casi inquisitiva del miembro del clan, Uchiha Fugaku parecía impasible, pero sus ojos estaban condensados. Este asunto, definitivamente no es simple. La rebelión de Uchiha Hingian, a los ojos de la gente, puede ser una acusación desvergonzada contra un niño de seis años y una excusa para declarar la guerra a Uchiha. Pero a sus ojos, ¿no es tan increíble? Especialmente cuando vio la información que Ambu le mostró sobre lo que hizo Uchiha Hingian. Todo parece aclararse de repente. Antes de la rebelión, Uchiha Hingian había tomado la iniciativa de acudir a él para ver la estela de Uchiha. En ese momento, probablemente era Mangekyo, ¿cierto? Naturalmente, su Mangekyo también vio el contenido real de la estela. De esta manera, la razón de la rebelión de Uchiha Hingian es muy clara. Un dios, en busca de la estabilidad, divide el mundo en Yin y Yang. Cuando los dos poderes completamente diferentes se combinan, puedes obtener el mundo entero. Parece que Uchiha Hingian también llegó a la conclusión y también tomó la misma decisión que él. Uchiha Hingian también es muy fácil de explicar. Uchiha Fugaku probablemente adivinó en su corazón. Uchiha Hingian probablemente obtuvo primero la celda de Uchiha Hingian. Después de ser descubierto por Shimura Danzo, se estaba preparando sin poder hacer nada para matar su boca, y luego ocurrió la serie de deserciones. Simplemente no esperaba que este pequeño fuera tan valiente y tan agresivo al hacer las cosas. Pero, esto también prueba por un lado que la fusión de las células Asirama y la gente Uchiha no debería ser difícil. Con un poco de entusiasmo en sus ojos, Uchiha Fugaku miró a todas las personas. A todos, este asunto no es tan simple. Con un sorbo frío, los tres goujou jadees de Uchiha Fugaku aparecieron en los ojos, y la voz en la corte de repente se volvió más tranquila. La dignidad de Uchiha ha sido desafiada, pero solo hay dos cosas que debemos hacer ahora. Mientras hablaba, mientras Uchiha Fugaku miraba a la audiencia, también miró fríamente a la parte superior detrás de la tribu. Esto se lo dijo a su gente y, al mismo tiempo, se lo dijo a los ojos que habían estado mirando a Uchiha. En primer lugar, determine si Uchiha Hingian realmente se ha convertido en un traidor. El tercero Kage enviará un equipo especial, Uchiha tiene un lugar en él. Después de decirle una palabra, hubo un alboroto en la cancha. ¿Enviar un equipo especial para perseguir a un niño de seis años? Esto no es lo que es una declaración de guerra. Yo voy. Sonó una voz clara y sombría, y el sonido de Yagoi hizo que todos los Uchiha en la cancha se silenciaran de nuevo. Vi a un joven, Uchiha, salir de la multitud. El jade de tres gos en los ojos escarlata se giró y miró directamente a Uchiha Fugaku. Es Uchiha Liuying. El aura incomparablemente fría de Uchiha Liuying en este momento es tan incómoda que incluso tan arrogante como Uchiha, no puede evitar mantenerse alejado de él. Era una sensación de miedo, una especie de miedo que emanaba de las profundidades del alma, sin atreverse a acercarse. Muy bien. Uchiha Fugaku frunció el ceño. Para Uchiha Liuying, no podía decir lo que no le gustaba, pero aún así estaba de acuerdo con la iniciativa del primer genio del predecesor Uchiha. Uchiha Liuying representará al clan Uchiha y se unirá al equipo que persigue a Uchiha Hingian. Y lo que tenemos que hacer es probar la inocencia del clan Uchiha. Incluso si Uchiha Hingian es la traición de Konoha, no tiene nada que ver con Uchiha, y la humillación que hemos sufrido hoy, el pueblo debe darnos cuenta. ¿Qué explicación le dará el pueblo a Uchiha? Este Uchiha Fugaku no lo sabe. Sin embargo, ahora le está explicando a este grupo de personas que han sido deslumbradas por la ira, eso es todo. Participa en la búsqueda de Uchiha Hingian, prueba la inocencia de Uchiha y luego, ¿quién sabe? La supresión de Uchiha por parte de la aldea no ha sido por un día o dos, e incluso la reunión del clan Uchiha ha caído en los ojos de esa persona. Pero, no importa. La ira de la gente está justificada. Uchiha, ¿realmente ha pasado demasiado tiempo desde que mostró su poder en Konoha? Uchiha Fugaku levantó la cabeza y miró en esa dirección. Parece estar mirando a alguien. Capítulo 98 Minato, ¿estás seguro? En la oficina de Naruto, Sarutobi Hiruzen terminó el suministro de chakra de la técnica del espectáculo y le dijo al Honin rubio frente a él. Lo siento, Lord Tercera Generación, por favor déjame digerirlo. Namikaze Minato sigue mirando la información que tiene delante. Rebelde de clase S. Uchiha Hingian, 6 años, ex miembro de la clase Minato Genin, Konoha Genin. Fuerza. Se desconoce el límite superior, se sospecha que es competente en Master World Style, Mangekyo Sharingan y algunas técnicas prohibidas y técnicas secretas registradas en el libro de los sellos. Atributos. Viento, fuego, trueno, agua y suelo, entre los cuales el maestro de ninjutsu estilo fuego tiene el nivel más alto, se sospecha que es la técnica prohibida estilo fuego desarrollada independientemente por el maestro registro. Un total de 21 ambu honin murieron después del motín, incluidos 2 honin de élite, uno resultó gravemente herido, 2 honin del clan Yuga y el anciano de Konoha, Shimura Danzo, lucharon contra ellos, pero resultaron gravemente heridos. Especulación del modo de batalla. Bueno para suprimir el ninjutsu en un corto periodo de tiempo, confiando en, pero no limitado a, liberar ninjutsu, ha formado un estilo de guerra de ninjutsu único, esto, comenzando con ferocidad y decisión, elegirá si mantener las manos debido a los atributos de identidad del enemigo. La última oración debería ser la razón por la que llegó a ser el capitán de este equipo de persecución. Namikaze Minato lo leyó detenidamente dos veces, especialmente en Woho de Stile y Mangekio y el libro de los sellos varias veces antes de rechazarlo. Es todo el proceso de las dos peleas de Uchiha Hingian y Anbu. Proporcionado por el único sobreviviente de Anbu por primera vez y la élite de Konoha, Honin Naralubai. Ambos han determinado que sus recuerdos no han sido alterados por la ilusión, y la posibilidad de verificar que son los compañeros de Uchiha Hingian es muy baja. El rostro de Namikaze Minato cambió una y otra vez. Le tomó cinco minutos leer la poca información. Ya veo, Lord Tercera Generación. Namikaze Minato dijo solemnemente con una cara pesada y enredada. Sarutobi Iruzen guardó la información y luego tomó otro cigarrillo fuerte. Después de un rato, miró a Namikaze Minato. Si no hay otra manera, no quiero devolverte la llamada. No he hecho la traición de nivel S de Uchiha Hingian, Minato, deberías entender lo que quiero decir. Sarutobi Iruzen dijo con una voz larga. El rostro de Namikaze Minato solo entonces se relajó un poco. Veo, señor Tercera Generación. La misma respuesta, pero esta vez, Namikaze Minato realmente entendió. El peligro de esta misión es innegable. Independientemente de la edad de Uchiha Hingian, la aniquilación de los dos equipos de Andu es suficiente para explicar muchos problemas. Wode Stile, el ninjutsu que una vez destrozó el mundo del ninjutsu, ha desaparecido durante incontables años y solo existió en la literatura durante incontables años. No hace falta decir lo aterrador que es su poder. También existe la técnica del alumno Mangekyo Sharingan, Susanoo, que integra ataque y defensa. Y el ninjutsu en el libro de los sellos que no sé cuánto me han robado. Namikaze Minato no se sorprendió de que estas cosas aparecieran en un niño de 6 años. Por el contrario, cuando vio el nombre, todo pareció tener sentido. Este pequeño se atrevió a matar el campo de batalla Rokshinovi directamente en Ergouyu. El coraje y la estrategia no son menores que algunos de los Honin de élite en el pueblo. Incluso se preguntó si se había aprendido la técnica del dios del trueno volador en el sello. Por muchas razones, Master Flying Thunder God y el propio ninjutsu ofensivo de Mugi son, de hecho, los mejores candidatos para el capitán de este equipo de acción. Lo más importante es el comentario final sobre la predicción del comportamiento de Uchiha Hingian. Dejaré ir a un grupo de personas porque Ino Shikacho está frente a los miembros de la clase Minato. ¿Qué le pasó a ese pequeño? En términos de tiempo, fue el día después de que se fue. Señor tercera generación, antes de irme, quiero ir a Kusina primero, ¿puedo? Namikaze Minato preguntó con cautela, y cuando vio que Sarutobi Hiruzen fruncía el ceño, añadió rápidamente. Xiao Hing, Uchiha Hingian solo hizo estas cosas el día después de que me fui, quiero preguntarle a Kusina para ver si sabe algo. El rostro de Sarutobi Hiruzen solo entonces se relajó un poco. Es eso así, el viejo realmente ignoró esto. Entonces ve rápido. Por cierto, me olvidé de decirte. Esta vez, el equipo de acción, además del equipo del que eres responsable desde Konoha, hay otro equipo que partirá directamente del campo de batalla de San Dishinobi. Sarutobi Hiruzen dijo lentamente. El rostro de Namikaze Minato se hundió de nuevo. No esperaba que la situación fuera tan grave. Incluso las tropas ninja en el campo de batalla frontal tienen que ser movilizadas. No muestres esa cara, San Dishinobi ha llegado en secreto a un acuerdo de conciliación con Konoha, y la alarma en el campo de batalla frontal se ha levantado temporalmente. Sarutobi Hiruzen dijo lentamente. Tan pronto como la voz cayó, Namikaze Minato pareció haber pensado en algo, su rostro cambió drásticamente. Okage-sama. Podría ser ese. Sí. Sarutobi Hiruzen asintió, Orochimaru ya se fue antes de que regreses. Después de todo, Uchiha Hingian ha estado fuera por mucho tiempo, y este tipo de misión de persecución difícil siempre ha sido en lo que Orochimaru es bueno. Por otro lado, la frontera entre el país del viento y el país del fuego. Un pequeño equipo avanza rápido. Kian Lee es bueno, los ojos de Orochimaru están llenos de urgencia. Ni siquiera le importan los hombres que están siendo arrojados gradualmente detrás de él. Ya había aprendido toda la información sobre el chico. Efectivamente, no defraudó. Originalmente, solo un adolescente común con atributos de viento y fuego, entró en su campo de visión debido a su investigación sobre ninjutsu. Su carácter y talento también han sido reconocidos por él. Estaba planeando invitar a este chico nuevamente después de que terminara la guerra, y ni siquiera importaba renunciar a la aburrida relación entre maestro y aprendiz. ¿Y ahora? El chico desertó directamente del pueblo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Después de matar a dos equipos de Andu, incluso Shimura Danzo fue llevado al hospital por él. Él no sabía su vida o su muerte. Tengo muchas ganas de conocer esta vez. La velocidad bajo los pies es cada vez más rápida. La emoción en los ojos de Orochimaru no se puede aumentar. Capítulo 99 Uchiha Hingian desertó el quinto día, por la mañana. Deteniéndose por completo, Uchiha Hingian finalmente llegó a la frontera del país del fuego. Ahora, frente a él hay un enorme cañón. A ambos lados del cañón hay dos países diferentes. El país de la lluvia. Este es un país mágico con un área pequeña, pero lleno de poder de combate, lo que significa que todas las personas son soldados. Anzoov de Salamander, el líder del reino de la lluvia, es aún más conocido como un semidios. Para ser honesto, este título es algo aguado más como una lástima dada para apaciguar al líder de este pequeño país. El semidios hizo un sonido para cambiar la palabra líder a Rain Shinobi. Por esta razón, incluso dudes en lanzar la segunda guerra mundial ninja. Pero el resultado también es obvio, la guerra ha terminado, el país de la lluvia sigue siendo el país de la lluvia y el semidios sigue siendo el semidios. Incluso a los ojos de Five Ninja Villaje, esta guerra es más como una excusa para un juego. Los pasos de Uchiha y Ingyan se detuvieron. Completar las tareas del sistema es simple y simple, pero difícil y difícil. No son más que los rebeldes de nivel S, y son los rebeldes de Konoha. Si quieres que el mundo ninja te reconozca, entonces hazlo explotar. Vayas donde vayas, vayas donde vayas, ¿quién ya no es bomber? Pero la clave aquí es un hoyo. Convertirse en el objetivo del mundo ninja significa que quedará atrapado en un camino sin fin de ser perseguido y asesinado. 853 Esta es una buena noticia para él, cuyo límite de nivel de ninjutsu ha llegado a LV-5. Pero, como científico, no quiere ver esta situación. La investigación requiere espacio y tiempo. Y, el más crítico. Solo tiene seis años este año, los ocho meridianos de Zenger son el período de desarrollo. Pero justo en este momento, la extrañeza que venía desde atrás lo hizo fruncir el ceño, Uchiha y Ingyan giró la cabeza, pero no encontró nada. Viniendo. Otra persecución de Konoha. Uchiha y Ingyan suspiró, simplemente se sentó así. Y a solo un kilómetro de distancia frente a él. La cara de un hombre yuga estaba sudorosa, las venas alrededor de Vyakugan desaparecieron gradualmente y exhaló casi colapsando. Él nos encontró. No significaba acelerar y escapar, simplemente se detuvo allí. Yuga dijo con un miedo persistente. Hoy, hay varios yuga doblados en las manos de Uchiha y Ingyan, solo Honin. También es un Honin del clan yuga. Pero en esta misión, solo estaba ayudando en la investigación y no era responsable de enfrentar al enemigo de frente. En cuanto a la razón. Gracias, déjanoslo a nosotros. Namikaze Minato agradeció. Yuga respiró aliviado. Entonces cuídense, todos. Después de todo, este yuga se fue a toda prisa, el equipo local estaba ligeramente cargado y ahora solo quedaban dos personas. Namikaze Minato. Y un joven ninja del clan Uchiha, Uchiha Liwin. Desperdicio. Indescriptiblemente burlonamente, el jade de tres dioses en los ojos de Uchiha. Liwin apareció y miró a Namikaze Minato. ¿Cómo, qué haremos a continuación? ¿Jefe de equipo? Namikaze Minato frunció el ceño. Para ser honesto, no le gusta su jugador. Aunque tenía algo de comprensión antes de partir, de hecho era un joven ninja excelente en todos los aspectos, pero, Uchiha Ryukage no era del tipo que él admiraba. Parece que Uchiha no es exactamente como Obito. Namikaze Minato suspiró en su corazón y miró en dirección a Uchiha Hingian. Activar. Los dos inmediatamente se convirtieron en imágenes secundarias y desaparecieron en su lugar. Y Uchiha Hingian, que estaba sentado en la roca, finalmente se puso de pie. No largó. Dos rostros familiares aparecieron frente a él. ¿Cuánto tiempo sin verte, profesor Minato? Uchiha Hingian saludó a la ligera. Sin embargo, ignoró al otro tipo. Aunque su rostro es muy familiar, el grupo de fans de Uchiha en su disfraz también dio suficientes pistas, pero él, pero simplemente no puede recordarlo. Esto es increíble. Su memoria siempre ha sido muy fuerte, incluso alguien a quien puede olvidar, eso se lo merece. De hecho, mucho tiempo sin verte. Namikaze Minato respondió con una cara amarga y un tono complejo. Largo tiempo. No mucho, solo unos días. Solo para encontrarse de nuevo, el chico se paró en una dirección diferente a la de él. Nivel S, traición. Qué privilegio, qué sátira. Kusina me pidió que te preguntara. Volvió a estudiar platos nuevos y te preguntó si te gustan los pimientos verdes. La amargura en el rostro de Namikaze Minato es aún peor. Cuando se acercó a Uzumaki Kusina, no se atrevió a preguntar directamente sobre la causa del día. La noticia de que Uchiha Hingian se convirtió en un rebelde de clase eso no se difundió. Uzumaki Kusina incluso murmuró que este pequeño estuvo ausente de la escuela todo el día. Bajo el compañero, Namikaze Minato probablemente también supo lo que sucedió ese día. Probablemente se infirió cuando apareció en Mangekio. Esto es aún más irrazonable. La apertura de Mangekio inevitablemente requiere muchas emociones como alimento, pero esa noche, Konoha no tuvo ningún incidente importante. No me gustan los pimientos verdes, pero se puede considerar el chile y la pimienta negra. Uchiha Hingian tuvo que responder la pregunta. Por cierto, también miré a Uchiha Liu Ying. ¿Es este tipo, algo en el camino? Levantando una mano, Uchiha Hingian hizo un sello al azar, y la voz en su boca también era muy profunda. Perforación. Ataúd negro. El terremoto tembló y, en un instante, una pared de luz negra apareció entre Namikaze Minato y Uchiha Rjuin. Hay varias líneas más en esta pared, todas con luz negra, y son extremadamente largas, apareciendo instantáneamente desde todas las direcciones, cerrando a Uchiha Liu Ying directamente en ella. Hingian. Deténlo ahora. Namikaze Minato gritó con ansiedad, pero cuando vio a Uchiha Hingian, no pudo evitar congelarse. En este momento, Uchiha Hingian ha vuelto a recuperar su apariencia familiar. Saqué un librito de libros laboriosos, aún murmurando palabras, perforando récord de escape por primera vez contra un enemigo. El efecto de aumentar la propiedad chakra de perforación y escape de la Tierra Media es significativo, y Eartestile de Eart Dynamic Core se ha transformado con éxito. Se desconoce el límite superior del índice de dureza y se desconoce el índice de resistencia a altas temperaturas, que aún necesita una consideración experimental. Se recomienda usar Eartestile Eart Dragongun como un suplemento de daño de seguimiento. Capítulo 100. Bien, esta escena es tan familiar. Pero los ojos de Namikaze Minato se están volviendo más amargos. Inclínate menos. Después de que Uchiha Hingian terminó de grabar, se llevó el cuaderno y el bolígrafo a la cintura y volvió a mirar a Namikaze Minato. Maestro, estoy bien. Este tono no es como un diálogo entre el rebelde y el perseguidor. Es más como el del alumno al maestro. Pedir consejo. Namikaze Minato suspiró. Hum. Cuando se trataba de la pregunta, todavía estaba presionado en el fondo de mi corazón. Para ser honesto, para su propio alumno, cree que entiende bastante bien. Talento, habilidad y carácter son todos una generación más joven sobre la que es muy optimista. El futuro se puede esperar. Pero en este momento, no era el momento para que luchara. Por el futuro de este estudiante, debe hacer algo. Los dos se miraron de nuevo. Relativamente silencioso, pero tiene mucho significado que nunca ha aparecido. El viento a fines del verano sopló arenas finas. Casi al mismo tiempo, los dos comenzaron al mismo tiempo. Uchiha Hingian se paró frente a él con una mano, chakra se movilizó y Mangetio fijó a Namikaze Minato. Pero Namikaze Minato se convirtió en una imagen secundaria, sin nada que sostener en sus manos, y fue directo a Uchiha Hingian. Estilo agua. Barrera de agua. Estilo agua. Bomba del dragón de agua. Estilo agua. Llora el cielo. La bendición del maestro Ninjutsu LV3 reduce el tiempo del sello y acelera el lanzamiento de Ninjutsu. Namikaze Minato es rápido, pero la boca de Uchiha Hingian es más rápida. Tres battle style Ninjutsu seguidos, tanto ofensivos como defensivos, se pueden completar en poco tiempo. Miles de gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo, la pared de agua protegió a Uchiha Hingian en el medio, y la bomba del dragón de agua encerró a Namikaze Minato y rugió. Si están parados aquí junto a otra persona, enfrentando este tipo de desvergüenza, frente a un método ofensivo tan riguroso, la mayoría de ustedes optará por retirarse tácticamente. Porque el costo de continuar con el ataque es obviamente muy alto. No solo es posible que no pueda atravesar la defensa del Ninjutsu avanzado, la barrera de agua, el impacto de la bomba del dragón de agua y el ataque de rango del grito del cielo también son difíciles de evitar. Pero el punto clave es que Namikaze Minato está jugando contra Uchiha Hingian. Ese es el hombre del futuro conocido como el brillo dorado. Un Flying Thunder God Kumo lo arrojó al hueco sobre la barrera de agua. En un instante, la figura ya estaba encima del Kumo, y no sabía cuando ya se había frotado un Rasengan en la mano. Kunai lo tiró de nuevo, y la figura de Namikaze Minato también corrió hacia Uchiha Hingian. Es por eso que los odio ninjas que son tan silbantes. Con un escupitajo sin palabras, Uchiha Hingian inmediatamente cruzó las manos, y el átomo manjequio en su ojo derecho giró salvajemente. Pared de ráfagas de viento en espiral. El nombre del movimiento está actualmente compilado. Uchiha Hingian cambió directamente la naturaleza del chakra de la barrera de agua, convirtió la barrera de agua giratoria en una ráfaga de viento e intentó enviar a Namikaze Minato directamente al cielo. ¡Wosh! Es solo cuestión de tiempo. El cuerpo de Namikaze Minato desapareció repentinamente y reapareció, pero al principio estaba parado sobre el dios del trueno volador Kunai. Uchiha Hingian frunció el ceño. En la primera ronda, ganó. El precio sigue siendo alto. Una habilidad de manjequio que se revelará tarde o temprano sigue siendo aceptable. Es increíble escuchar a Kusina decir que encontraste una manera de romper sus cadenas de sellado diamantinas. Namikaze Minato calmó su respiración y dijo en un tono complejo. La sorpresa es inevitable. Pero no es por la habilidad de Uchiha Hingian no solo con el ojo izquierdo o el ojo derecho, sino por la velocidad de impresión de Uchiha Hingian. Impresión de nudos con una sola mano. Y la velocidad de lanzamiento también es sorprendentemente rápida. Esto es además de la inteligencia. Según la inteligencia, después de que manjequio Sharingan despierte, además del gigante negro Susanoo, los ojos izquierdo y derecho tendrán una habilidad que puede cooperar. Y la habilidad de Uchiha Hingian, probablemente solo cambie sin sentido la forma del ninjutsu. Es una habilidad increíble y se ajusta a los hábitos de Uchiha Hingian. Parece que has encontrado tu propio sistema de cultivo. Tomando una respiración profunda nuevamente, Namikaze Minato puso una mano en la bolsa ninja. Lo siguiente es lo más destacado. Uchiha Hingian también jugó un espíritu de 12 puntos. A lo que se enfrentó fue a un hombre que podía partir el 9 colas por la mitad sin ningún complemento, solo con talento y trabajo duro. Alguna vez fue el motor del abandono incondicional de misiones en el mundo ninja. No ser subestimado, no ser descuidado. Es una pena, no he tenido tiempo de enseñarte Flying Thunder God, de lo contrario, con tus talentos, definitivamente puedes mejorar esta técnica. Namikaze Minato dijo con pesar. Mientras hablaba, el rasgo de Kuma con la espada de la paciencia también fue esparcido por todo el suelo por él. Los ojos de Uchiha Hingian inmediatamente se volvieron extraños. Dios del trueno volador, olvídalo. Vamos, maestro, estoy listo. En realidad quería decir, este truco, ¿realmente puede hacerlo? Busca flores cero. No es negro ni sopla, el sistema Kema ninjutsu exitoso, incluso si está dedicado al límite de la línea de sangre, también lo tiene al alcance de la mano. Ahora dale tiempo para desarrollar su propia técnica Kuna y del dios del trueno volador, y también puede convertirse en este ninja silbante. Es solo que su Flying Thunder God no se usa para transportar personas. Entonces, estaré en ello. Con otro rasgo de Flying Thunder God, Namikaze Minato desapareció. Los ojos de Uchiha Hingian de repente se pusieron serios y Mangekyo se volvió de un lado a otro, tratando de encontrar la ubicación de Namikaze Minato. Y sus manos no están ociosas. Estilo de fuego. Hijo y madre Yanlon Susanoro. Rasengan, que apareció de repente frente a él, lo hizo abandonar inmediatamente su alerta de ninjutsu y expulsó directamente a Susanoro. Estallido. Levemente, Susanoro en la primera forma todavía bloqueó a Rasengan. Pero Uchiha Hingian también sintió claramente el poder destructivo. Comparado con esto, lo que lo hizo sentir aún más problemático fue la figura que Namikaze Minato aún no podía ver. No ha usado ese truco para hacerse famoso. Escuché que incluso la velocidad de las bombas de destello no es tan rápida como el último ataque de Namikaze Minato. Los ojos de Uchiha Hingian eran aún más solemnes. Su mirada se posó en el cuna y Flying Thunder God nuevamente, su cerebro funcionaba a gran velocidad y comenzó a pensar en contramedidas. En ese momento, la segunda ola de ataques de Namikaze Minato ya estaba en marcha. Espiral, rápido, instantáneo, gran baile redondo, rugido, dos estilos. Con un gran golpe de Rasengan, Namikaze Minato apuntó a la posición donde golpeó a Susanoo antes y lo golpeó directamente. Susanoo probablemente no podría detener a este Rasengan de gran cabello. Esta es la conclusión a la que llegó Uchiha Hingian. Sin embargo, cuando el ataque de Namikaze Minato estaba a punto de alcanzar a Susanoo, Uchiha Hingian de repente abrió las cejas y sonrió. Maestro, usted perdió. El átomo en el ojo derecho, manjequio, gira como loco. La cantidad de chakra que lleva Rasengan, lo justo para que se escape un simulacro Black Coffin. Esta noche, ¿qué, yo, qué, novia, qué, jeje, jaja? Eso es todo, voy a ir primero, eso es todo. Por la noche, ¿qué, ven aquí primero? Entonces que, mañana, estoy seguro, que, hagamos las paces. 7. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.